Capítulo 101 Esto no tiene nada que ver conmigo, dijo G.U.C.E. con cautela, mirando la aparición del dios santo del lago Hingu. Si el santo dios de Merrillex quiere actuar, dejará que Star Reader Grass lo bloquee de inmediato. Después de estas décadas, Star Reader Grass ha alcanzado el quinto nivel del Roundborn. Todavía puede bloquear el ataque del Feng Hou Hun, lo que puede darle algo de tiempo de reacción para sacar la nave espacial a Stasolet y escapar de aquí. Sí, lo sé, asintió el santo dios Quimín. Ese adulto dijo una vez que sólo hay dos maneras de obtener el reconocimiento de la Llama Sagrada. Primero, muestra suficiente talento. La Llama Sagrada tiene suficiente espiritualidad para poder elegir a su maestro de forma independiente. Siempre que demuestres suficiente talento, la Llama Sagrada te reconocerá. En segundo lugar, pasamos el séptimo nivel de la prueba del Pilar Sagrado y fuimos reconocidos por la Llama Sagrada a través de nuestra fuerza. Esto es en lo que hemos estado trabajando los siete. Ese adulto fue reconocido por la Llama Sagrada a través del primer método, por lo que también tenemos cierta comprensión de esto. Después de que seas reconocido por la Llama Sagrada, puedes usar la Llama Sagrada para practicar o puedes usar el poder de la Llama Sagrada. Llama para atacar al enemigo, pero usar la Llama Sagrada requiere una condición física extremadamente fuerte y aún no estás calificado. Hingu ha trabajado duro durante tanto tiempo, pero tú has tomado la iniciativa. No está muy dispuesto a hacerlo, pero haremos todo lo posible para disuadirlo. Puedes irte de aquí ahora y regresar rápidamente. Después de decir eso, el santo dios Kimín también negó con la cabeza y se fue. Para ser honesto, la aparición de G.U.C.E. también lo estimuló. Si continúa actuando así, ¿algún día aparecerá su Alteza muy talentoso y será reconocido primero por Fensi Senyan? Acelera tu práctica. A excepción del santo dios del lago Hingu, esta idea apareció en la mente de las otras seis personas. Especialmente el santo dios Fuseng, que está a sólo un paso de convertirse en un príncipe de alto rango. Es el más prometedor entre los pocos en avanzar para convertirse en rey, pasar el séptimo nivel de la prueba del pilar sagrado y ser reconocido por la Llama Sagrada. Una vez que sea reconocido por la Llama Sagrada, será el rey máximo. Está calificado para convertirse en un alto ejecutivo de Virtual Universe Company e incluso tiene cierto grado de autonomía como el Flem Phoenix King. G.U.C.E. también conocía la gravedad del asunto, por lo que se escapó mientras todavía había gente bloqueando al dios santo Hingu. Después de que G.U.C.E. se fue, el santo dios de Hingu miró la espalda de G.U.C.E. sin comprender. La imagen original de un joven se convirtió en un anciano de pelo blanco en un instante. Hingu santo dios respiró hondo, pero aún era difícil aceptar este hecho. Hingu, está bien. Hingu, encontraré una manera de ayudarte a contactar al señor Yanuan King. Él debería poder ayudarte, el santo dios Quimin te consoló. Sí, Hingu, no pienses demasiado. El santo dios Lin Mu también estaba tratando de persuadirlo. Hingu Huligar apretó los dientes y dijo, he decidido unirme a Virtual Universe Company. Como señor feudal inmortal, a pesar de que es sólo un señor elemental, la fuerza del dios santo del lago Hingu aún supera la de Uyambo Virtual Universe Company está feliz de aceptar a estos señores inmortales. Tendrán el estatus que merecen. Seguirán habiendo beneficios. Antes, no se habían unido para tener la oportunidad de convertirse en un rey máximo como el rey Fénix de la Llama. ¿Unirse a Virtual Universe Company? Está bien, asintió Fusen Xenxen. Te ayudaré a contactar a Lord Flynn Fénix King. Después de abandonar el espacio del Pilar Sagrado, G.U.C.E. visitó por primera vez la ciudad principal de Dulan. Ahora, Iyuncian es el señor interino de esta ciudad principal y Yao Wanye lo está ayudando. Aunque han pasado más de treinta años, sólo han pasado más de tres años desde el Palacio de las Siete Llamas. En la mansión del señor de la ciudad. Señor. Ha vuelto, dijo Yao Wanye sorprendido. Antes de que G.U.C.E. se fuera, les había dado el antídoto contra la fruta venenosa Mosu y ahora se los consideraba libres. Sin embargo, en términos de mérito, G.U.C.E. trajo una nueva ciudad principal a la familia Yao Wanye. Pase lo que pase, G.U.C.E. sería un invitado de la familia Yao Wanye y podría ser considerado igual a Yao Wanye. Sí, G.U.C.E. asintió levemente. Tu lugar se está desarrollando bien. La familia Dulan original ha sido erradicada, pero el método de cultivo de la enredadera de orquídeas de sangre se conserva. Esta planta parásita sigue siendo muy útil y todos en la ciudad principal de Fuaxuerenma tienen una enredadera de orquídeas de sangre. Señor. Y.U.C.E. entró desde un lado. Gracias a tu ayuda, puedo alcanzar mi estado actual, dijo Y.U.C.E. con entusiasmo. Ahora, la familia y ocupa la ciudad principal de Dulan, algo que Y.U.C.E. nunca antes se había atrevido a imaginar. Yao Wanye prometió que mientras la familia y esté dispuesta a convertirse en una subsidiaria de la familia Yao Wang, no preguntará nada en la ciudad principal de Dulan, siempre y cuando la ciudad principal de Dulan rinda homenaje a la ciudad principal de Yao Wang. De vez en cuando, las monedas de Tinder servirán. Para él, un señor mundial de tercer nivel, poder alcanzar tal posición es simplemente increíble. ¿Gratis? Esto ha sido muy liberador. Y.U.C.E. es su mayor benefactor. Vine aquí principalmente para decirles que me iré pronto, dijo Y.U.C.E. con una sonrisa. Irse, Yao Wangye estaba desconcertado. Bueno, cuando me vaya de aquí, piensa que me voy del reino de Mererlec, pensó G.U.C.E. por un momento y dijo. De hecho, es casi lo mismo. Estas personas probablemente nunca abandonarán los confines del reino de Mererlec en toda su vida. A continuación, este lugar quedará para ustedes dos, dijo G.U.C.E. Señor, nos volveremos a encontrar, preguntó Yao Wangye con nerviosismo. No. Eso probablemente no sucederá. G.U.C.E. agitó la mano, se dio la vuelta y corrió hacia el cielo. También hay un túnel sobre la ciudad principal de Dulan, llamado Túnel de Dulan. Ignorando las preguntas de bloqueo de los guardias de Dulan, G.U.C.E. fue directamente al lugar caótico y continuó corriendo hasta atravesar las capas de luz del arco iris y abandonar el alcance del Palacio de las Siete Llamas. Fuera del Palacio de las Siete Llamas Montaña Yanuang Al ver aparecer la nave espacial Astasolar fuera del Palacio de las Siete Llamas, el Rey Fénix de la Llamas agitó su mano. Ve y pídele a G.U.C.E. que me vea. Sí, señor. Un guardia que estaba detrás del Rey Fénix de la Llamas tomó la orden y partió de inmediato. Al salir del Palacio de las Siete Llamas, llegó al vacío. Una nave espacial triangular plateada llegó rápidamente frente a la nave espacial Astasolation. G.U.C.E. Su Alteza G.U.C.E. Hola, soy el líder de la montaña Yanuang, emperador del vacío. Felicitaciones a su Alteza G.U.C.E. por completar la experiencia del Palacio de las Siete Llamas. Cuando la nave espacial se acercó a la nave espacial Astasolat, envió un mensaje directamente. Emperador del vacío, G.U.C.E. estaba atónito. ¿No está muerto el emperador Su? Siguiendo la señal de recepción de la nave espacial plateada, Rimuru controló la nave espacial y entró en un enorme espacio dentro de Fuen Phoenix Mountain. Pronto, un hombre de mediana edad que vestía una túnica plateada con un ícono de siete llamas en la espalda se acercó a G.U.C.E. Emperador del vacío, preguntó G.U.C.E. Su Alteza Real G.U.C.E. ha oído hablar de mi nombre, dijo el emperador Su con una sonrisa. Bueno, me llevé el tesoro que dejaste, dijo G.U.C.E. Ha recordado todos los malos gustos de su Juan. G.U.C.E. es un honor para mi poder ayudarle, su Alteza. El emperador Su parecía un poco avergonzado al recordar el pasado. El maestro Januang King quiere verte, te llevaré allí ahora mismo. El rey Fénix de la Llama El rey Fénix de la Llama es quien se llevó la llama sagrada del cielo de fuego, ¿verdad? G.U.C.E. probablemente entendió por qué apareció aquí el emperador del vacío. Así es, dijo Su Huang. Después de dejar el tesoro del emperador del vacío, pensé que no había posibilidad de llegar a la inmortalidad. Inesperadamente, el santo dios de Fuseng estuvo dispuesto a aceptarme como discípulo y también me ayudó a unirme a la compañía del universo virtual. Finalmente, me convertí en un subordinado del señor rey Fénix de la Llama y también tuve la oportunidad de sentir la llama sagrada del fuego y el cielo, dijo el emperador Su con una sonrisa. Ya veo G.U.C.E. asintió levemente. Capítulo 102 Después de pasar un tramo de escaleras, el emperador Su llevó a G.U.C.E. a la entrada de un salón principal. En el salón principal estaba el propio rey Fénix de la Llama, no diferente de lo que vio G.U.C.E. cuando estaba a punto de entrar al palacio de las siete llamas. Señor, dijo respetuosamente el emperador Su. Tu baja primero, el rey Fénix de la Llama agitó la mano y luego miró a G.U.C.E. con una sonrisa en los labios. G.U.C.E., de hecho eres un genio valorado por los grandes seres. En sólo unas pocas décadas has sido reconocido por la llama sagrada del agua y el cielo. Esto es algo que no esperaba, dijo el rey G.U.C.E. con una sonrisa. Buena suerte, dijo G.U.C.E. modestamente. Esto definitivamente no es suerte. Flam Fénix que negó con la cabeza repetidamente. ¿Sabes cuáles son las condiciones para ser reconocido por la llama sagrada? Además de pasar el séptimo nivel, debes tener una comprensión de las leyes equivalente a la cima de un señor feudal en el nivel de señor del reino. Aunque aún no has entendido la ley, sólo estás en el nivel cósmico. Los requisitos son, naturalmente, mucho más bajos. Aunque esas personas en el palacio de las siete llamas tienen tesoros como llamas sagradas y fuegos originales que pueden ayudarlos a comprender la ley de fusión, de hecho, la mayoría de ellos no tienen este talento. Esos siete dioses santos ya son los más talentosos en el palacio de las siete llamas. ¿Hay siete y los demás ni siquiera pueden comprender una sola fuente de ley, y mucho menos la ley de fusión? Es por eso que desarrollaron el uso de la llama sagrada para aumentar temporalmente su fuerza. Esto es simplemente un desperdicio de recursos naturales. Por supuesto, es bueno usarlo para salvar vidas. El rey Fénix de la llama sacudió la cabeza repetidamente mientras habló. Desde que fuiste aprobado por la llama sagrada del agua y el cielo, tu misión de entrenamiento definitivamente se ha cumplido en exceso. Entonces, déjame tomar la decisión y darte 890.000 puntos adicionales, lo que equivale a un millón, dijo el rey Yanuan con una sonrisa. Además, hay esto, tú también puedes llevarlo. El rey Fénix de la llama levantó la mano y de repente apareció una llama en su palma y cayó frente a G.U.C.E. Reúne ocho tipos de fuego original. Si los usas de acuerdo con el método de quema en el palacio de las siete llamas, puedes explotar 2.560 veces el poder del maestro mundial. Por supuesto, esto es un desperdicio. El mayor efecto es comprender el ley. Te sugiero que te concentres en practicar la ley de la fusión del agua y el aire. Si muerdes más de lo que puedes masticar, usa esos fuegos originales para salvar tu vida. Gracias, señor rey Fénix de la llama. G.U.C.E. le agradeció. Bueno, puedes irte ahora. Regresa y ordena tu cosecha primero. No te apresures a ir a la siguiente misión de entrenamiento, dijo el rey Fénix de la llama. Eso es todo lo que puedo recordarte, y tú también deberías saberlo. Si G.U.C.E. no hubiera sido el tío de Silver Moon King y no hubiera tenido la aprobación de Water and Sky Holy Flame, realmente no se habría comunicado tanto con G.U.C.E. Sí, asintió G.U.C.E. El rey Yanuang envió a G.U.C.E. fuera del pasillo y miró la figura que se marchaba de G.U.C.E. Hubo una cosa que no le dijo a G.U.C.E. El palacio de las siete llamas en sí es un tesoro parecido a un palacio, pero las condiciones para su uso son muy duras. Debe ser reconocido por las ocho llamas sagradas al mismo tiempo o debe confiar en la fuerza del Señor del Universo. Reconocer por la fuerza a su dueño. Pero el palacio de las siete llamas en sí no es suficiente para atraer al Señor del Universo, y el Señor del Universo no puede quitárselo aunque quiera. El rey Fénix de la Llama negó con la cabeza. Según su especulación, debería haber una tercera forma, que es convertirse en el Señor del Universo según la ley de la fusión. De esta manera, el palacio de las siete llamas también puede ser arrebatado. Desafortunadamente, esto también es difícil. Bajo la guía del Emperador del Vacío, G.U.C.E. abordó la nave espacial de Virtual Universe Company y pronto regresó a su mansión en el reino secreto original. En este momento, Lofen todavía debería estar en el mundo suelo. Una nave espacial gris con forma de espada que tenía solo 100 metros de largo estaba estacionada en el continente Buchan. G.U.C.E. le indicó a A.N. que no necesitaba traer guardias con él y caminó él mismo hacia la nave espacial. Hola, su Alteza G.U.C.E. Tres hombres y mujeres con uniformes negros salieron por la puerta de la cabina y el hombre de negro a la cabeza dijo. G.U.C.E. entró en la nave espacial con forma de espada y pronto llegó a una cabina de inspección especial. Después de que su Alteza G.U.C.E. ingrese a la cabina de inspección, simplemente siga las instrucciones inteligentes. Estos tres hombres y mujeres vestidos de negro son extremadamente humildes y educados. Todos son maestros del reino en términos de fuerza, porque no tienen mucho talento en el combate. Son responsables de manejar diversos asuntos de personal. Para G.U.C.E., el primer genio del universo en el reino secreto original, naturalmente conocían la identidad y el estado de G.U.C.E. y su actitud era naturalmente muy humilde. Sí, G.U.C.E. asintió levemente y los ignoró. Dentro de la cabina Sonó una voz electrónica, G.U.C.E., saca un millón de monedas de fuego o cien cristales de fuego cuadrados y colócalo sobre la mesa frente a ti. G.U.C.E. siguió las instrucciones de la voz electrónica y le puso la moneda de fuego. En el último momento del Palacio de las Siete Llamas, G.U.C.E. ya se había convertido en el señor de la ciudad principal. Aunque la posición de señor de la ciudad finalmente fue entregada a I.Y.U.C.E., todavía era fácil obtener las monedas de fuego y todo. G.U.C.E. básicamente se llevó el inventario de la ciudad principal. Sin mencionar un millón, diez mil millones, un billón, todos son triviales a los ojos de G.U.C.E. La primera tarea es conseguir un millón de monedas de fuego. Complétala y obtén una recompensa de 10.000 puntos, dijo la voz electrónica. G.U.C.E., a continuación, por favor entrega una llama sagrada y colócala sobre la mesa frente a ti. G.U.C.E. hizo lo que le dijeron, casualmente sacó una llama sagrada y se la puso. También hay tantas llamas sagradas como necesites. G.U.C.E. ahora tiene ocho tipos diferentes de fuego original. Siempre que consuma una gran cantidad de monedas de fuego o cristales de fuego, el fuego original puede producir una llama sagrada. La proporción es de aproximadamente 100 millones de monedas de fuego que pueden producir una llama sagrada. La luz azul rápidamente barrió la mesa frente a G.U.C.E. Confirmar. G.U.C.E., felicidades por completar la segunda misión. Recibiste una llama sagrada y una recompensa de 100.000 puntos, dijo la voz electrónica. G.U.C.E. asintió. Ahora, más los 890.000 puntos donados por el rey Yanuang serían un millón. Aunque no basta con practicar el último nivel del cuerpo de hielo, puede considerarse como una esperanza. Su Alteza G.U.C.E. apareció de repente una fuerte voz masculina. La información que les contaré a continuación a través del sistema de red Virtual Universe involucrará los secretos de mi compañía Virtual Universe. Por favor, no la difunda afuera. ¿Confidencial? ¿Siete llamas sagradas? Incluso si se reconoce esto, significa que la fuerza máxima del rey Fend no es muy diferente de la del rey Fénix de la llama. Comparado con el hecho de que el cristal Bloodlú está relacionado con la sangre del dios bestia, esto no es un... gran secreto, ¿verdad? G.U.C.E. estaba un poco sorprendido. Su Alteza G.U.C.E., me gustaría preguntarle, ¿ha sido aprobado por la llama sagrada?, preguntó suavemente la voz al otro lado de la línea. Sí, asintió G.U.C.E. La conmoción fue tan fuerte que no era ningún secreto. Incluso si era un secreto, G.U.C.E. sintió que no había necesidad de que apareciera el maestro del maestro de Aspik, ya que la fuerza de la hermana mayor era suficiente para cubrirlo. Está bien. La voz fuerte se puso seria. Una cosa que debo decirte es que el palacio de las siete llamas en sí es un tesoro que nació naturalmente del reino secreto del cielo y la tierra. Las condiciones para ser reconocido por ese tesoro son bastante estrictas. Una de ellas es obtener el santo llama antes de volverse inmortal. Aprobación, y logró alcanzar el nivel de universo venerable. Antes de ti, sólo el rey ya no han cumplido los requisitos previos de esta condición. Ahora que has sido reconocido por la llama sagrada, tienes grandes esperanzas de conseguir este tesoro. Nuestra compañía del universo virtual apoyará plenamente tu crecimiento. Aunque el rey ya no han también es miembro de nuestra compañía del universo virtual, no fue entrenado por nosotros. Es un genio, pero un ser humano que salió del palacio de las siete llamas, su alteza G.U.C.E., ¿entiende lo que digo? Sí, lo entiendo G.U.C.E. asintió solemnemente. ¿El palacio de las siete llamas es un tesoro palaciego? Eso es razonable. Al pensar en la escena que vio en el espacio del pilar sagrado, G.U.C.E. entendió de inmediato. ¿No es esa la sala de control principal del palacio de las siete llamas? Parece que D.U.C.E. todavía no confía en el flame Phoenix King y más confía en genios como ellos que han surgido de la guerra de genios. Además, desde que me convertí en discípulo del señor del pico de hielo, no hay forma de que pueda dañar o traicionar a la compañía del universo virtual. La voz fuerte obviamente se sintió aliviada y recordó, ya que su alteza entiende, ya no molestaré a su alteza. La conversación de hoy es confidencial y su alteza, por favor, no la filtre. No hay problema, dijo G.U.C.E. Capítulo 103 Papá Padre Universo virtual G.U.C.E. compró una isla alrededor del continente Ganbu y la utilizó como residencia en el universo virtual para sus hijos. Aunque D.U.C.E. ha ayudado a la Tierra a crear un territorio en el universo virtual que no es menos que el continente Ganbu, es más como un lugar para hacer negocios, por lo que G.U.C.E. todavía prefiere venir a esta isla. Los dos jóvenes corrieron hacia G.U.C.E., se frotaron en los brazos de G.U.C.E. y gritaron afectuosamente. Tiene casi 40 años y todavía parece un niño, G.U.C.E. sonrió impotente y abrazó a los dos niños. Estos son los dos niños que nacieron a través de Samsara Starstone ese año. G.U.I. y G.U.I. Ambos han crecido ahora y sus respectivas fortalezas han alcanzado el noveno nivel del universo, pero aún permanecen en la Tierra y aún no han comenzado a explorar el universo. Sin embargo, ambos tienen suficientes calificaciones para unirse a Virtual Universe Company. Aunque no son tan buenos como para ingresar directamente a través de la batalla de genios, no son inferiores a los genios en el reino secreto de Taichu. La ley original del espacio, confiando en análisis método secreto del talento, progreso rápido. Pero papá, solo somos niños, dijo G.U.I. en broma. Somos del linaje pináculo, y solo el nivel de señor del mundo puede ser considerado un adulto. Incluso papá, aún no eres un adulto. G.U.C.E. se quedó sin palabras por un momento. Por supuesto, esto es cierto. G.U.C.E. ahora tiene poco más de 100 años, e incluso es varias generaciones más joven que la mayoría de los genios en la batalla de genios. Nada grande o pequeño. G.U.C.E. fingió estar enojado y le dio unas palmaditas suaves a G.U.I.C.E. G.U.I.C.E. es ahora una niña delgada, con cabello blanco como la nieve hasta la cintura, tan suave como la seda, que emite una luz tenue, y grandes ojos azules, que muestran frialdad y misterio. Heredó la apariencia de G.U.C.E. y tiene un rostro que no es inferior al de Lord Liangy. Lleva una falda sencilla que delinea las elegantes curvas de su cuerpo. Me pregunto si habrá aprendido de Lord Liangy y le gusta mantener su cuerpo blanco y tierno. Pies desnudos y no le gusta usar zapatos. Puede parecer fría por fuera, pero en términos de personalidad, G.U.I.C.E. es más vivaz y le gusta jugar. G.U.I.C.E. que estaba en silencio a un lado, se parecía casi exactamente a G.U.C.E. Tenía las manos en los bolsillos, su cabello blanco estaba bien cuidado y vestía ropa ajustada de color negro puro. Su personalidad parecía un poco retraído, relativamente taciturno, y parecía un hombre frío. La postura de Dios Aunque parecen tener grandes diferencias de personalidad, los dos también tienen una cosa en común, tienen la misma confianza en sí mismos. También se puede decir que se hereda de la familia G.U. Papá, no volverás a vernos, preguntó G.U.I.C.E. lastimosamente. No hay manera, dijo G.U.C.E. impotente. Espera mi nivel de señor del dominio. Será pronto. Cuando se publique el nivel de señor del dominio, volveré. Por cierto, ¿cómo están practicando ustedes dos? G.U.C.E. cambió de tema. La maestra nos ha estado guiando en nuestra cultivación. Dijo que mi comprensión de las leyes no es menor que la de algunos maestros del mundo, dijo G.U.I.C.E. con una sonrisa orgullosa. El silencioso G.U.I.C.E. también habló en este momento. Padre, la maestra dijo que a continuación nos ayudará a solicitar la calificación para ingresar a Ciudad del Caos. Está bien, gracias a la hermana mayor de mi parte, asintió G.U.C.E. Su maestro es naturalmente el venerable Lianji. G.U.I.C.E. era incluso más talentoso que G.U.I.C.E. Fue aceptado como discípulo directo por el venerable Lianji, mientras que G.U.I.C.E. era un discípulo registrado. Sin embargo, ambos aceptaron la guía del venerable Lianji juntos. Si los dos ingresan a C.U.I.C.E. para practicar, sus talentos se utilizarán por completo y definitivamente superarán a la mayoría de los genios en la batalla de genios. Papá, te alcanzaremos pronto, dijo G.U.I.C.E. con una sonrisa. Entonces esperaré a que me alcances, sonrió G.U.C.E. Está bien, estoy listo para ir a la próxima misión de entrenamiento. Deberías tener más cuidado cuando vayas a Ciudad del Caos. Es muy difícil lidiar con la bestia del caos. Si tienes algún problema, puedes ir con el rey y una plateada. Para solucionarlo. Está bien, padre, asintió G.U.I.C.E. agitó la mano, se giró y se fue, dejando atrás al hermano y a la hermana. G.U.T.A. Por favor, confirme aceptar la misión de entrenamiento de la montaña mágica. Aceptado con éxito. Indique la hora de salida y Virtual Universe Company se encargará de que alguien lo lleve a la montaña mágica. La montaña mágica es un lugar antiguo y misterioso en el reino secreto de Taichu. Está suspendido en el vacío. Hay nueve planetas antiguos que rodean la montaña mágica. Hay muchos pueblos indígenas que viven en estos nueve planetas antiguos. Innumerables hombres fuertes indígenas abandonarán sus planetas e irrumpirán en la montaña mágica, porque sólo aquellos que sobrevivan a la montaña mágica serán verdaderamente conquistados. Por Virtual Universe Company y se convirtió en miembro de Virtual Universe Company. Convertirse en miembro de Virtual Universe Company es el sueño de toda la vida de estos pueblos indígenas. Misión Montaña Mágica 1. Sobrevive en la montaña mágica durante tres meses y recibe una recompensa de 100.000 puntos. 2. Sobrevive en la montaña mágica durante tres años y recibe una recompensa de 300.000 puntos. Aunque las dos tareas parecían ser sólo para sobrevivir por un periodo de tiempo, G.U.C.E., que sabía lo que había dentro de la montaña mágica, no lo subestimaría fácilmente. Al menos, los nativos de Magic Mountain son un gran problema. Antes de ir a la montaña mágica, G.U.C.E. pasó rápidamente dos misiones de entrenamiento de nivel peligroso. Desafortunadamente, las oportunidades no son fáciles de encontrar y, si las encuentra, es posible que no sean adecuadas para él. Sólo obtuvo 40.000 puntos. Simplemente, G.U.C.E. ya no eligió la misión de entrenamiento de nivel peligroso, sino que eligió directamente la montaña mágica de nivel desesperado. Unos días después, una nave espacial llegó al territorio de G.U.C.E. y enviaría a G.U.C.E. a la montaña mágica en el reino secreto de Taichu. Desde el reino secreto original hasta el reino secreto de Taichu y luego hasta la montaña mágica, todavía lleva mucho tiempo, más de tres meses. Durante este tiempo, G.U.C.E. lo usó para practicar algunas técnicas secretas y comprender la llama sagrada del agua y el cielo. La llama sagrada del agua y el aire aumentó en gran medida la velocidad a la que G.U.C.E. entendió la ley de fusión, lo que le permitió a G.U.C.E. avanzar rápidamente en la ley de fusión. Además de comprender la ley de la fusión del agua y el aire, G.U.C.E. también practicó el método secreto de miraje y logró llegar al sexto nivel. Su Alteza, mire. Delante está la montaña mágica. En la sala de control, un hombre con uniforme negro señaló hacia adelante. A lo lejos, en el vacío, hay una montaña negra llena de niebla verde claro y blanca. En el vacío, esta montaña es extremadamente majestuosa y obviamente extremadamente enorme. A lo lejos, alrededor de esta imponente montaña, se pueden ver vagamente planetas antiguos. Desde la perspectiva de G.U.C.E., sólo podía haber cinco planetas antiguos. La montaña mágica tiene 180 millones de kilómetros de altura y unos 320 millones de kilómetros en su punto más ancho. El hombre de uniforme negro señaló la imponente montaña en el vacío. Magic Mountain es el nombre de la gente en nuestra compañía del universo virtual. Los pueblos indígenas de los nueve planetas antiguos llaman a Magic Mountain, Tierra Santa, Tierra Prohibida, Tierra Prohibida Heredada, etc. Un gran número de indígenas fuertes la gente a menudo acude en masa a la montaña mágica. En términos de cantidad, de hecho, la cantidad de personas de nuestra compañía del universo virtual que ingresaron a la montaña mágica es menos de una diezmilésima parte de la cantidad de indígenas que ingresaron a la montaña mágica. Capítulo 104 La montaña mágica está suspendida majestuosamente en el vacío. Esta montaña mágica es tan grande que cualquier plataforma o cañón al pie de la montaña puede ser comparable a la superficie terrestre de la Tierra. Por lo tanto, hay muchos palacios hermosos construidos al pie de la montaña mágica. Diez mil millas de altura, aquellos que pueden vivir en tales palacios son seres inmortales. Sin ruidos fuertes. No pelear ni pelear. No salir volando del cañón. Cualquiera que viole esta regla será asesinado sin piedad. El majestuoso sonido resonó en el valle de un cañón. En las cuatro zonas del cañón hay una figura, ya sea sentada con las piernas cruzadas, apoyada en las rocas o charlando entre ellos en pequeños grupos. Todos se ven muy similares, con dos manos, dos pies, dos ojos, una nariz y una boca. Incluso sus alturas son similares a las de la Tierra. La única diferencia es que todos tienen dos esquinas curvas en la frente, o esquinas negras o esquinas de color blanco plateado. Todas estas personas son pueblos indígenas que viven en los nueve planetas fuera de la montaña mágica. A primera vista, parece que hay miles de personas en la vasta depresión del cañón. Ese es el diácono vestido de plata de Virtual Universe Company. De repente, miles de personas en el valle se sorprendieron al ver un gran grupo de personas vestidas de plata volando desde el majestuoso palacio en la distancia. Estas personas vestidas de plata eran todos diáconos vestidos de plata de Virtual Universe Company que poseían habilidades extremadamente poderosas. Alto privilegio En el vacío distante, una nave espacial se acercó rápidamente y pronto se detuvo sobre el cañón mientras se abría la escotilla. Un joven de cabello blanco vestido con ropa negra ajustada salió de la cabina y casi un centenar de diáconos vestidos de plata pasaron volando. El club se paró respetuosamente al frente de los casi cien diáconos vestidos de plata, había tres. Personas vestidas los hombres y mujeres con túnicas blancas inclinaron levemente su Alteza G.U.C.E. Su Alteza G.U.C.E. Casi un centenar de diáconos vestidos de plata fueron aún más respetuosos. G.U.C.E. miró a los nativos no muy lejos, asintió levemente y siguió a los diáconos vestidos de plata mientras volaban hacia el palacio. Pronto, G.U.C.E., acompañado por el protector vestido de blanco, entró al segundo piso del palacio. Su Alteza G.U.C.E., esta es su ficha de identidad. El joven de túnica blanca le entregó a G.U.C.E. una ficha roja y dijo con una sonrisa, debe recordar que una vez que aparezca a 500 metros de esos nativos, las fichas desaparecerán. Ser mutuamente excluyentes. Si lo sientes, sabrán que llevas la ficha roja y te atacarán locamente. G.U.C.E. asintió. Sabía que mientras esos nativos mataran a su Alteza la compañía del universo virtual, podrían convertirse directamente en miembros de la compañía del universo virtual. En la montaña mágica, hay quienes pueden matarte. Uno son los nativos y el otro son las bestias fantasmas en la montaña mágica, dijo el joven de túnica blanca. Por supuesto, ellos pueden matarte y tú puedes matarlos. Siempre que puedas recolectar 10.000 fichas negras, puedes obtener recompensas adicionales. Esta es una recompensa adicional fuera de la misión. Es mejor que la recompensa de puntos. Cada 10.000 tokens negros, el token se puede canjear una vez y no hay límite. Entonces tengo que matar a más nativos, dijo G.U.C.E. con una sonrisa. La montaña mágica, entrando desde el frente es la montaña del sonido del demonio, de la montaña mágica. Entrando desde la cueva detrás de la montaña mágica está la montaña de hielo, de la montaña mágica, dijo el joven de túnica blanca con una sonrisa. Por favor, tome una decisión, su alteza G.U.C.E. Elija a qué área de la montaña mágica ingresar. Elijo en Vincent, dijo G.U.C.E. No hay nada de qué dudar, es algo que se decidió desde el principio. Está bien, el joven de túnica blanca sintió. I.C. Mountain se dirige principalmente al cuerpo y, de hecho, es una mejor opción que Magic Sound Mountain. Después de todo, si el cuerpo resulta herido, aún se puede salvar. Si lastima el alma y lo hace en Magic Sound Mountain, ni siquiera tendrá la oportunidad de luchar y resistir. A continuación, haré los arreglos para que alguien lleve a su alteza G.U.C.E. a la montaña mágica, el joven de túnica blanca se inclinó levemente y dijo. No pasó mucho tiempo. Una nave espacial ovalada de unos 100 metros de largo voló por el aire y se detuvo directamente frente a G.U.C.E. La escotilla se abrió y salieron tres personas vestidas con túnicas blancas, incluido el joven con túnica blanca de antes. Su Alteza G.U.C.E., por favor. U.M. La montaña de hielo es famosa por su extrema frialdad. La temperatura ha alcanzado un nivel increíblemente bajo. El llamado cero absoluto es sólo un conocimiento del sistema tecnológico de la Tierra. En el vasto universo todavía existen temperaturas inferiores al cero absoluto. La temperatura en la montaña de hielo no es siempre la misma. En algunos lugares puede dañar el nivel del universo y en algunos lugares la baja temperatura puede incluso dañar al señor del dominio e incluso al señor del mundo. Entonces, si te adentras en un iceberg y entras en una zona fría terrible, tus células y genes pueden congelarse por completo y colapsar por completo en un instante. Sin embargo, para el cuerpo derivado del hielo de G.U.C.E., este es un lugar excelente para refinar el cuerpo. Antes de venir, G.U.C.E. ya había canjeado los 1,04 millones de puntos por recursos para practicar el quinto nivel del cuerpo de hielo. Junto con el entorno de la montaña de hielo, es muy prometedor practicar el quinto nivel del cuerpo de hielo aquí. Incluso las llamas sagradas del agua y el aire pueden ayudar a refinar el cuerpo. En ese momento, tendrá ocho veces la amplitud física y la fuerza será aún mayor. Desde el exterior de la montaña mágica, pasando por la entrada de una cueva, G.U.C.E. entró en la montaña de hielo. Una vez dentro, el aire frío invisible golpeó, atravesó el traje de fuerza que llevaba G.U.C.E. y penetró directamente en el cuerpo de G.U.C.E. Era mordaz y frío. Si G.U.C.E. no hubiera desarrollado un cuerpo derivado del hielo, le habría tenido miedo. Con su actitud física a nivel cósmico no puedo soportar el frío aquí. Sin límite inferior. G.U.C.E. activó rápidamente esta habilidad pasiva para aislar el aire frío invisible a su alrededor. Inmediatamente se sintió mucho mejor y exhaló un suspiro de alivio. Parece que la ubicación no es muy buena. Tan pronto como llegues, estarás expuesto a este tipo de aire frío que puede afectar el nivel del Señor del Dominio. G.U.C.E. pensó para sí mismo. Mirando hacia arriba, hay agujeros de varios tamaños frente a ellos, con cientos de pasajes que se extienden. El suelo y las paredes aquí están hechos de gruesas capas de hielo, incluso las potencias de nivel Señor de Dominio no pueden romper estas capas de hielo. El aire frío invisible emerge de estas capas de hielo, afectando a todos los seres vivos que pasan por aquí. Sin límite para conducir, G.U.C.E. caminó directamente hacia las profundidades de la montaña de hielo. Todavía no sé dónde está la herencia del general Dios del hielo, pero debería estar en lo profundo de la montaña de hielo. El plan de G.U.C.E. era matar a algunos de los nativos primero y, después de entrenar hasta el quinto nivel del cuerpo de hielo, buscaría el templo heredado del general Dios del hielo. No hay necesidad de apresurarse demasiado. Sin pretenderlo deliberadamente, G.U.C.E. estaba esperando que los nativos tomaran la iniciativa de atacarlo. Entonces, ¿qué pasa si los nativos aquí son más fuertes que los nativos del Palacio de las Siete Llamas? G.U.C.E., que posee las llamas sagradas del agua y el aire, y ocho tipos de fuego original, puede alcanzar el máximo poder a nivel de señor mundial en cualquier momento. Lo peor que puede hacer es estar débil por un periodo de tiempo, y lo es. También está protegido por la hierba que come estrellas, por lo que no hay que tener miedo. Para G.U.C.E., el mayor peligro aquí es el frío invisible. El aire frío puede ignorar la defensa del traje de fuerza y penetrar profundamente en el cuerpo. Si llega a un lugar donde puede morir congelado en la cima del nivel del Señor del Mundo, no hay límite inferior que pueda romperse. C.E. tendrá que responder aquí. Capítulo 105 Maestro, en el pasaje a su derecha, hay un guerrero de nivel señor de dominio de noveno nivel a 23 kilómetros de distancia, la voz de Rimuru sonó en la mente de G.U.C.E. Sí, G.U.C.E. se inclinó ligeramente y puso fuerza en sus pies. Vaya. La distancia de 23 kilómetros fue sólo un abrir y cerrar de ojos para la velocidad explosiva de G.U.C.E. G.U.C.E. ha cultivado durante mucho tiempo la técnica secreta de miles de encarnaciones al más alto nivel. Puede separar miles de encarnaciones. El siguiente nivel es la teletransportación. La teletransportación requiere una comprensión de las leyes espaciales equivalente al piso 18 del Puente Tontian, que todavía está lejos de G.U.C.E. ¿Noveno nivel del universo? Pronto, con la velocidad de G.U.C.E., la figura del señor del dominio del noveno nivel apareció frente a G.U.C.E. Era un hombre rudo con un par de largos cuernos negros que le salían de la frente. Estaba bien envuelto, con sólo un par de ojos expuestos. Llevaba un pesado martillo de mango largo en la espalda. Caminaba con cautela, paso a paso. En el pasillo, temiendo equivocarse al entrar en un lugar extremadamente frío. ¿No tiene cuernos en la cabeza, Alteza de Virtual Universe Company? Cuando el hombre rudo vio a G.U.C.E., se quedó atónito por un momento y luego se llenó de alegría. Después de matar a estos, sus Altezas, puede convertirse directamente en miembro de Virtual Universe Company. No hay necesidad de permanecer en esta montaña mágica y luchar más. Su Alteza, vaya al infierno. El hombre rudo sonrió ferozmente, sacó el pesado martillo de mango largo desde atrás, con complejos patrones secretos en la cabeza y el mango del martillo, y lo giró hacia G.U.C.E. Estallido. El pesado martillo golpeó el suelo con tanta fuerza que ni siquiera tocó la esquina de la ropa de G.U.C.E. ¿Esta velocidad? El hombre rudo se sorprendió y se volvió para mirar, pero G.U.C.E. ya había aparecido del otro lado. ¿Eso es todo? G.U.C.E. se rió entre dientes y preguntó provocativamente. A. El hombre rudo rugió enojado y volvió a balancear su mazo. Apareció el patrón secreto de la ley y al mismo tiempo se despegó el dominio, tratando de atrapar a G.U.C.E. en su lugar. G.U.C.E. sacudió levemente la cabeza y desapareció en un instante. Cuando reapareció, decenas de miles de encarnaciones rodearon al hombre rudo, dejándolo perdido. Nunca he tenido la oportunidad de usar este movimiento en el Palacio de las Siete Llamas. Es una ventaja para ti, dijo G.U.C.E. en voz baja. En el Palacio de las Siete Llamas, la mayoría de los enemigos con los que se enfrentó eran seres de nivel señor mundial. Frente a ese tipo de enemigo, G.U.C.E. sólo podía confiar en No Limit y Sturred en Grass para detenerlo. Más tarde, después de obtener la Llama Sagrada, confió en el poder de la Llama Sagrada para matar con fuerza a Dulanyan. ¿Miles de encarnaciones? El nivel de señor mundial puede matar todas estas encarnaciones de una sola bofetada. Las encarnaciones diferenciadas se basan en la propia condición física de G.U.C.E. Ajá. Decenas de miles de encarnaciones actúan al mismo tiempo, y todas ellas pueden causar un daño real. Con una persona y una espada, el hombre rudo sólo podía estar furioso y atacar a los avatares circundantes al azar. Cada vez que agitaba el martillo, podía llevarse docenas o cientos de avatares, pero pronto se vio abrumado por más avatares. Hombre. Le quedaron cicatrices en el cuerpo. Rugido. El hombre rudo rugió enojado, reunió todas sus fuerzas y golpeó el suelo con fuerza. Hacer clic. El hielo en el suelo se sacudió violentamente y se abrió una grieta de decenas de kilómetros de largo. Innumerables aire frío invisible emergieron de la grieta. Las encarnaciones se convirtieron en nada y se disiparon en el momento en que entraron en contacto con el aire frío. El aire frío cayó sobre el cuerpo del hombre áspero y en un instante se formó una gruesa capa de escarcha. La piel superficial se congeló. Esta fue una congelación que penetró profundamente en el nivel celular y no se pudo recuperar de forma natural. El hombre rudo jadeó en busca de aire y miró a los avatares que desaparecían a su alrededor. Justo cuando estaba a punto de sonreír, sintió un dolor punzante en el pecho. El hombre rudo miró hacia abajo y sólo pudo ver la punta de la espada que atravesó su pecho. Inmediatamente, se desmayó. El aire frío penetró por la herida de su pecho y penetró en el cuerpo del hombre rudo, congelando todos sus órganos internos. Malo. G.U.C.E. casualmente rompió el núcleo de vida del hombre rudo, y después de buscar en el cuerpo del hombre rudo, G.U.C.E. rápidamente encontró un total de 21 fichas negras. Parece que muchos nativos murieron en manos de este hombre rudo. Además, sólo con su mano, puede romper con fuerza el hielo y hacer que el aire frío se propague, lo que puede matar a muchos enemigos desprevenidos. Incluso el hombre rudo apenas podía resistir el aire frío, y los señores de dominio ordinarios de noveno nivel podrían verse afectados por él. Dejando a un lado la ficha negra, la cantidad de fichas negras que G.U.C.E. tenía sobre él en ese momento alcanzó la asombrosa cifra de 2.522 piezas. Esto se debe principalmente a que más personas eligen venir a la montaña Ambín que a la montaña Magic Sound, y es más fácil conocer a los indígenas. Al mismo tiempo, también se debió a que G.U.C.E. había estado buscando activamente a los nativos para matarlos y no ocultó su apariencia. El viento frío rugió a lo largo del vasto canal de hielo, sin límite inferior para bloquearlo. G.U.C.E. avanzó contra el viento frío. Siguiendo un paso, recorrimos unos cientos de miles de kilómetros. No sé exactamente cuánto tiempo ha pasado. Al pasar por el pasaje, G.U.C.E. llegó a un mundo de hielo cristalino. El hielo extremadamente frío forma cuevas vastas y hermosas, y varias franjas de hielo se forman naturalmente fuera de esas cuevas. Son muy hermosas, pero también muy peligrosas. El aire frío que emana de aquí es suficiente para congelar hasta la muerte a muchos señores del dominio. Alrededor de este mundo de hielo hay 887 cuevas de cristales de hielo, correspondientes a diferentes pasajes. De repente, una cueva de cristal de hielo ligeramente octogonal en la distancia atrajo la atención de G.U.C.E. G.U.C.E. sintió vagamente que había algo especial en esta cueva de cristal de hielo octogonal. ¿Podría ser eso? Los ojos de G.U.C.E. se iluminaron e instantáneamente entró en la cueva de cristal de hielo. La cueva de cristal de hielo tiene unos 15 kilómetros de ancho y varía en altura. La capa de hielo puede ser como una lanza que cuelga boca abajo sobre la cabecera de la cueva, o puede tener varias formas extrañas talladas en la pared de roca. Los pasajes de la cueva son a veces curvos y otras rectos. La velocidad de G.U.C.E. no disminuyó en absoluto en el pasaje, estallando instantáneamente una y otra vez, sin preocuparse por el consumo de energía bruta. La llama sagrada del agua y el aire puede reponer la energía original consumida por G.U.C.E. Esta también fue una habilidad que G.U.C.E. descubrió después de un estudio en profundidad. Esta función, cuando G.U.C.E. alcance la inmortalidad, debería poder reparar el cuerpo divino de G.U.C.E. y reponer el cuerpo divino con poder divino. Después de alcanzar la inmortalidad, es posible que tengas que prestar atención al consumo de las llamas sagradas del agua y el aire, pero antes de la inmortalidad, G.U.C.E. puede usarla como energía original infinita, sin preocuparte por el consumo de energía original, y puede usar técnicas secretas y explotar el poder al contenido de su corazón. En este caso, pronto, apareció un rayo de luz al final del pasaje frente a G.U.C.E. Rugido. En la entrada del pasaje, una estúpida bestia de fantasía corrió hacia G.U.C.E., pero G.U.C.E. la mató con una espada casual. HMPH Mirando al grupo de bestias fantasmas que los rodeaban, las más fuertes de las cuales eran sólo el señor del mundo de tercer nivel, G.U.C.E. resopló con frialdad y apareció la hierba devoradora de estrellas, acechando y matando a estas bestias fantasmas en un instante. Mirando hacia arriba, lo que apareció frente a mí fue un enorme campo de hielo interminable. En el campo de hielo, vivía una gran cantidad de bestias de fantasía extremadamente estúpidas, que variaban en tamaño de grandes a pequeñas. Naturalmente formaban sus propios territorios según su fuerza. Entre estas bestias fantasmas, hay muchas que han alcanzado el nivel de señor del reino. Las más fuertes entre ellas son las tres poderosas bestias fantasmas del noveno nivel del señor del reino. En este momento, ocupan tres esquinas del campo de hielo. Todos son manipulados por G.U.C.E. Se sintió atraído por el movimiento que surgía. Problema La expresión de G.U.C.E. cambió, rápidamente guardó la hierba que come estrellas, se retiró al pasillo y huyó. No hay absolutamente ninguna necesidad de enredarse con estas inmejorables bestias fantasmas. Lo recordé mal. Esto no es lo que pensó G.U.C.E., sino la guarida de la bestia fantasma. En el trabajo original, ¿cómo encontró Lofeng la herencia del general dios del sonido demoníaco? G.U.C.E. lo pensó detenidamente, como si ese moluolo empujara a un abismo. Capítulo 106 Al regresar al pasaje nuevamente, G.U.C.E. buscó la herencia del general dios del hielo y al mismo tiempo le preguntó a Lord Lianji en el universo virtual. Oh. Estás en la montaña de hielo ahora, se rió Lord Lianji. Hmm. Lógicamente hablando, no puedo decirte directamente cuál es la oportunidad para la misión de cultivo, pero quien hizo que la montaña de hielo y mi linaje Bing Feng tuvieran una conexión, dijo el venerable Lianji. Hermana mayor, ¿qué debo hacer?, preguntó G.U.C.E. con curiosidad. Es muy simple. Te adentras en la guarida de la bestia de fantasía y buscas una cueva profunda, dijo Lord Lianji. El rendimiento de Deep Head es que es un pozo profundo que supera el millón de kilómetros. Siempre que puedas llegar vivo al fondo del pozo, estará bien. En términos generales, hay una gran cantidad de bestias de fantasía reunidas en el fondo del pozo, e incluso hay bestias de fantasía de nivel inmortal entre ellas. Pero siempre que seas lo suficientemente rápido, puedes evitarlas, dijo Lord Lianji. Hay muchos, no entraré en detalles. La amenaza involucrada es que incluso tú tendrás una alta probabilidad de morir, pero los beneficios obtenidos después del éxito también son extremadamente grandes. Depende de ti si quieres ingresar o no no. Gracias, hermana mayor, por recordármelo, G.U.C.E. le agradeció y salió del universo virtual. Lord Lianji sonrió y negó con la cabeza, y al mismo tiempo estaba listo para informar al señor de Azpik. Si G.U.C.E. muere en la montaña de hielo, el señor del pico de hielo aún tendrá que ser responsable de resucitar a G.U.C.E. Era imposible para un genio de este nivel simplemente verlo morir. Después de abandonar el universo virtual. Siguiendo el recordatorio de Lord Lianji, G.U.C.E. encontró nuevamente el pasaje a la guarida de la bestia fantasma. Esta vez, G.U.C.E. no eligió enredarse con esas bestias de fantasía. Tan pronto como entró en ellas, rápidamente escapó hacia la esquina del interminable campo de hielo. Vaya. La velocidad de G.U.C.E. fue extremadamente rápida, dejando muy atrás a esas bestias de fantasía. A medida que la cantidad de bestias fantasmas a su alrededor se hacía cada vez más pequeña, hasta que desaparecieron, G.U.C.E. todavía no se detuvo. Después de viajar más de 100.000 kilómetros, la expresión de G.U.C.E. cambió. La intensidad del aire frío aquí ya puede representar una amenaza para los maestros más fuertes en la cima del nivel de señor mundial. No hay límite inferior, y ahora lo máximo que puede hacer es resistir ataques de enemigos de alto nivel en el nivel de señor del reino. El espacio superpuesto a su alrededor se hizo añicos capa por capa y la velocidad de fragmentación era cada vez más rápida. G.U.C.E. se retiró rápidamente ante el aire frío que podría amenazar el nivel de señor del reino, aún podía confiar en su cuerpo para resistir y usarlo para ayudar en el cultivo del cuerpo de hielo, pero cuando alcanzó el nivel de señor del reino o superior. Él siempre se daba la vuelta y se escapaba. Esta no es Magic Sound Mountain, que puede confiar en una fuerte voluntad para resistir el impacto de Magic Sound. Si tu cuerpo no está bien, entonces no funcionará. No importa cuán fuerte sea tu fuerza de voluntad, es inútil. Después de retroceder miles de kilómetros, el aire frío circundante volvió a niveles normales. Por supuesto, esto era normal para G.U.C.E. Los propietarios de dominios comunes todavía estarían congelados por el aire frío. E. G.U.C.E. giró la cabeza y miró en una dirección. Había un señor del mundo indígena que acababa de irrumpir en la guarida de la bestia fantasma. El líder mundial indígena también notó a G.U.C.E. Su rostro se iluminó y estaba a punto de atacar a G.U.C.E. G.U.C.E., sin embargo, no tuvo tiempo de prestarle atención y soltó directamente la hierba con estrellas, matando al señor del mundo indígena al instante. ¿Cómo se atreve un nativo del cuarto nivel de Raum Master a atacarlo? Convenientemente quitó las fichas negras de su cuerpo. De un vistazo, descubrió que había casi dos mil. Incluyendo las que había acumulado, las fichas negras de G.U.C.E. se dieron las 8.000, llegando a 8.096. Estamos a punto de recolectar 10.000 fichas negras. G.U.C.E. corrió en la dirección donde estaba atacando el señor del mundo indígena y pronto descubrió cuatro pasajes de diferentes tamaños. Una de las cuevas vastas y profundas no tiene fondo y conduce directamente al suelo. Maestro, no hay forma de detectar la profundidad de este pasaje, dijo Rimuru. G.U.C.E. se acercó tentativamente a un lado y al instante. De la nada, una increíble y aterradora fuerza de deglución nació de la profunda cueva frente a él. El espacio circundante formó instantáneamente una onda de aire en forma de remolino visible a simple vista. Algunos de los cubitos de hielo y las capas de hielo circundantes fueron arrastrados con fuerza. Desde el suelo y succionado hacia la cueva profunda. Vaya. Todo el cuerpo de G.U.C.E. fue succionado directamente hacia esta cueva profunda. La temperatura a su alrededor bajó bruscamente y apenas podía controlar su cuerpo. El aire en sus oídos gritaba con dureza e incluso la hierba devoradora de estrellas no pudo resistir la fuerza de succión circundante. A menos que G.U.C.E. pudiera sacar la nave espacial a Stasseler y esconderse dentro, todavía existía la posibilidad de escapar aquí. Maestro, si esta no es la cueva profunda que mencionó Lord Lianji, estaríamos en peligro, dijo Rimuru con ansiedad. G.U.C.E. bajó la cabeza y miró el abismo negro sin fondo bajo sus pies, cayendo hacia abajo. Ahora, solo podemos esperar que esta sea la cueva profunda que mencionó Lord Lianji y que pueda conducir al templo de la herencia del general Dios del Hielo. Si no, G.U.C.E. también estaba preparado e instantáneamente activó el fuego original en su cuerpo. Con la adición de la nave espacial a Stasseler, todavía había un rayo de esperanza. No sé cuánto tiempo lleva cayendo. Después de caer casi un millón de kilómetros, G.U.C.E. finalmente encontró un rayo de luz bajo sus pies. Ya viene. G.U.C.E. movió su cuerpo y su cuerpo rápidamente se cubrió con una capa de llamas azules. Este es el poder del fuego original del agua y el aire. En cuanto a la llama sagrada del agua y el aire, G.U.C.E. aún no puede activarla. A medida que se estimuló el poder del fuego original de agua y aire, el aura de G.U.C.E. también creció de manera constante y pronto alcanzó el noveno nivel del nivel de Maestro Mundial. Auge Bajo los pies hay miles de bestias de fantasía. Entre ellos se encuentran una gran cantidad de bestias de fantasía de nivel señor mundial, e incluso aparecen bestias de fantasía de nivel inmortal. Si caes en un grupo de bestias fantasmas y no tienes la capacidad de disfrazarte como el clan Demon Killer, las consecuencias serán desastrosas. G.U.C.E. estalló a gran velocidad, rápidamente juzgó la dirección y corrió hacia el centro del espacio. ¿En cuanto a cómo juzgar la dirección? El aire frío aquí es suficiente para amenazar el nivel máximo de señor mundial, y cuanto más débil es el aire frío, más cerca está del templo de la herencia. La fuerza física actual de G.U.C.E. no pudo soportar el poder del nivel máximo de señor del reino por mucho tiempo. Después de encontrar la dirección, ya no perdió el tiempo y corrió hacia el centro a la velocidad más rápida. No pasó mucho tiempo. En la distancia, aparecieron palacios flotantes que emitían luz dorada frente a G.U.C.E. Templo del Patrimonio Hay treinta y dos palacios suspendidos, cada uno de unas decenas de kilómetros de diámetro, y cada palacio irradia luz dorada. Entre ellos, la superficie de veintisiete palacios está cubierta con una capa de luz blanca, como una cubierta. Al ver que ya no podía aguantar más, G.U.C.E. disminuyó un poco la velocidad y entró en uno de los palacios que no estaba cubierto por la luz blanca. Después de que las llamas azules se disiparon de su cuerpo, G.U.C.E. miró su cuerpo roto, sacudió la cabeza, sacó los elementos de recuperación y rápidamente restauró su cuerpo. La estructura de todo el palacio es muy sencilla. En el centro hay un salón majestuoso rodeado por una plaza de roca, y en esta plaza hay algunas bestias de fantasía deambulando tranquilamente, y algunas duermen en el suelo de la plaza. Capítulo 107 Con la llegada de G.U.C.E., todas las bestias de fantasía en la plaza se conmocionaron y atacaron a G.U.C.E. una tras otra. Rugido La hierba devoradora de estrellas apareció instantáneamente y se encargó de estas bestias fantasmas que atacaron a G.U.C.E. Después de descansar un rato, G.U.C.E. también se levantó y observó el pasillo. Este palacio suspendido se divide en salón principal y plaza. Ya sea en el salón principal o en la plaza, todo el cuerpo está hecho de rocas negras. Hay muchas tallas extrañas y extrañas en la superficie de las rocas negras. Estos patrones secretos son dorados y están compuestos de innumerables patrones misteriosos de leyes. Innumerables patrones secretos dorados están impresos en el suelo de la plaza y en las paredes del palacio. Cuando G.U.C.E. aterrizó en la plaza, las paredes del salón del palacio y los patrones secretos dorados en el suelo de la plaza de repente emitieron una luz de ensueño. Innumerables rayos de luz pasaron y rápidamente se condensaron alrededor del palacio, formando formas misteriosas e incomparables. El patrón secreto inmediatamente se condensó por completo y se convirtió en una capa de luz blanca. La capa de luz blanca bloqueó a esas bestias fantasmas que querían saltar. A lo lejos, en la entrada del salón, había una roca especial hecha de roca negra. Su trabajo era evitar que las bestias fantasmas circundantes entraran al salón. G.U.C.E. sabía lo que era, por lo que ya no dudó y pasó directamente más allá de la vida rocosa y entró al salón principal. Detrás de él, esas bestias fantasmas todavía querían atacar, pero la vida de la roca les bloqueó el acceso al pasillo. En términos de fuerza, esta vida rocosa probablemente sea comparable a una existencia inmortal. Dentro del salón principal. Tan pronto como G.U.C.E. entró, notó una tablilla de piedra negra. Auge. Con un fuerte ruido, una gran cantidad de aire blanco y frío apareció en los alrededores, formando palabras extrañas en la tableta de piedra. Las palabras parecían estar compuestas de patrones secretos. Aunque nunca las había visto antes, G.U.C.E. podía entender el significado. Desde el nacimiento de la tierra prohibida del patrimonio de hielo, eres la persona número 212.892 en ingresar al templo del patrimonio y eres elegible para recibir la vida del patrimonio de hielo. Cualquier vida de carne y hueso puede llegar a aceptar la herencia. Pero desde el nacimiento de la tierra prohibida de la herencia, ninguna vida ha podido heredar la herencia completa y obtener el título de General Dios del Hielo. G.U.C.E. lo miró y asintió levemente. Por el contrario, no es muy diferente del método de herencia de Demonic Soundgarde General. En el salón principal. Apareció una gran cantidad de niebla de hielo blanco y al final de la niebla blanca apareció una escalera de jade blanco de unas tres millas de ancho. En cada escalón, había extraños patrones dorados secretos y había una tenue luz dorada. G.U.C.E. subió al primer escalón sin dudarlo. Cada escalera contiene una capa de información de herencia. Cuando llegues al final de la escalera, te convertirás en una gran existencia en el universo, el General Dios del Hielo. La voz retumbante resonó en el mar de conciencia de G.U.C.E. y en al mismo tiempo, el misterioso proceso de cultivo del Dhamma comenzó a llegar. Este es el método para cultivar la amplitud de la fuerza. Si la herencia del General del Sonido Demoníaco está relacionada con la amplitud del alma, entonces la herencia del General Dios del Hielo es la amplitud del cuerpo. La amplitud del alma se puede dividir en amplitud de la mente y la amplitud del cuerpo se puede dividir en amplitud de poder. El mensaje de herencia contenido en esta escalera tiene una forma de aumentar la amplitud del poder. Cada vez que subes una escalera, necesitas aumentar la amplitud de la fuerza aún a veces. Hay alrededor de 10.000 escaleras en total. ¿Se ha tomado la cuota del Rey Kanglú? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Dile a su maestro que venga a verme si tiene la habilidad y no dejes que nadie me envíe un mensaje. En el Templo de Hielo y Nieve, Lord Lianji miró al tembloroso Señor Inmortal de abajo y dijo con frialdad. Es sólo un rey coronado, ¿y qué pasa si lo hacemos esperar otros 100 millones de años? ¿Te puedes comparar con mi hermano menor? Lord Lianji se burló. Hoy en día nadie se atreve a meterse con ella. ¿No viste que los otros sabios cósmicos en Ongmen no se atrevieron a decir tonterías? Este maestro del Rey Kanglú es sólo un sabio cósmico junior recién ascendido. No se atrevió a venir al Templo de Hielo y Nieve, por lo que le pidió a un personal de mantenimiento que viniera y le enviara un mensaje. ¿Realmente pensó que la fuerza del Lord Lianji, el Señor Supremo del Universo, era sólo un alarde? Cuanto más pensaba el Venerable Lianji en ello, más se enojaba, por lo que casi fue allí y le pidió al maestro del Rey Kanglú que saliera y lo golpeara. Señor, cálmese. El Marqués Inmortal de abajo estaba temblando y no se atrevió a interrumpir en absoluto. Afortunadamente, el Venerable Lianji todavía era una persona sensata y agitó la mano, pidiéndole que se hiciera a un lado primero. Inmediatamente, la figura del Lord Lianji también desapareció y no sabía lo que estaba haciendo. En el primer paso. G.U.C.E. no se apresuró a practicar el Método Secreto de Refinamiento Corporal, pero planeó aprovechar el entorno único aquí para dominar el quinto nivel del Cuerpo de Hielo. G.U.C.E. denominó el Método Secreto Desconocido Código Secreto de Hielo. Al igual que el Código Secreto del Sonido Demoníaco Supremo de Luo Feng, el Código Secreto del Hielo también se divide en dos partes. Uno, el Capítulo Básico, se refiere a la amplitud e intensidad del poder, que ocupa el 99% de todo el conjunto de técnicas secretas. En segundo lugar, es el Método Secreto del Hielo. Está hecho. G.U.C.E. exhaló un soplo de aire turbio. Finalmente logró cultivar este quinto nivel de Cuerpo de Hielo. Apretó los puños y sintió los cambios en su cuerpo. Después de invertir 1,04 millones de puntos, junto con el entorno de la montaña de hielo, la ayuda de la llama sagrada del agua y el aire y finalmente estimulado por la herencia del general Dios del Hielo, el cultivo fue oficialmente exitoso. Originalmente, completar el quinto nivel debería haber costado casi 10 millones de puntos, pero ahora se ahorraron muchos recursos. Ocho veces la amplitud del cuerpo. Equivalente a 800 veces la amplitud de potencia. Luego el siguiente. G.U.C.E. comenzó a estudiar el método para aumentar la amplitud de la fuerza en el Código Secreto de Hielo. Da el siguiente paso. Sigue practicando. Día tras día. Un paso tras otro. G.U.C.E. sigue avanzando en esta escalera de herencia que conduce al vacío sin fin. G.U.C.E. sabía que una vez que comenzara esta herencia, no podría detenerse. Debes continuar practicando y avanzar. El proceso de práctica es en realidad una especie de tortura para la voluntad y la conciencia. Una vez que no puedas soportar esta tortura y dejes de practicar, entonces, la herencia terminará automáticamente. La amplitud de poder de 800 veces superó la de muchas técnicas secretas en los pasos anteriores, y también hizo que G.U.C.E. avanzara muy rápido. Pronto. En el piso 333. En el vacío, aparecieron palabras misteriosas de la nada. Tenían el mismo estilo que las palabras de la tabla de piedra anterior. Aunque G.U.C.E. no podía entender las palabras, podía entender el significado. Ven a aceptar la vida heredada. Has aceptado una décima parte de la primera etapa de la herencia de hielo. El Dios del hielo heredará. Hay tres etapas. Si puedes completar la primera etapa y aceptarla, puedes obtener el título de Candidato Principal y obtén la recompensa de nivel de Candidato Principal. El final de la primera etapa es ese palacio en la distancia. Las recompensas para los candidatos primarios están ahí. Retumbar. G.U.C.E. miró hacia arriba y vio que la larga escalera frente a él todavía se extendía hacia el vacío, capa tras capa. Finalmente, después de extenderse cada vez más, al final de la escalera de herencia, apareció el vacío distante. Palacio que es difícil de ver con claridad a simple vista. En la primera etapa hay 3.333 pisos. G.U.C.E. no se detuvo y continuó subiendo, esforzándose por obtener la recompensa del primer candidato lo antes posible. Capítulo 108 Venerable Lianji En un planeta gigante con un diámetro de más de 10 millones de kilómetros, el Venerable Wanlong miró cuidadosamente al Venerable Lianji que apareció aquí. Vio la expresión del Venerable Lianji seria y fría, y sintió un escalofrío en todo el cuerpo, lo que hizo que el Venerable Wanlong se sintiera incómodo. Escuché que tu discípulo fue usurpado por mi hermano menor, dijo fríamente Lord Lianji. Existe tal cosa, el Venerable Dragón Fantasma se secó el sudor frío inexistente y susurró. Originalmente, lógicamente hablando, no sabía quién ocupaba el lugar de herencia del rey Kanglu. Sin embargo, cuando G.U.C.E. entró en el Templo de la Herencia, no hizo ningún intento de ocultarlo. Un inmortal que pasaba por allí vio todo el proceso y se lo contó al rey Kanglu. El rey Kanglu estaba furioso y encontró al Venerable Dragón Fantasma para que lo defendiera, con la esperanza de que el Venerable Dragón Fantasma pudiera ayudarlo a obtener una explicación. Sin embargo, Venerable Phantom Dragon es sólo un Venerable del Universo Junior recién ascendido, y no es de la raza humana, sino que es sólo un Venerable de una raza afiliada a los humanos. Es imposible conocer la identidad de G.U.C.E. e incluso la Fuerza. Del Venerable Lianji es sólo eso. Un poco de conocimiento. Esta situación llevó al Venerable Wannong a subestimar los antecedentes de G.U.C.E. y le pidió a un señor feudal, inmortal, que le preguntara al Venerable Lianji por qué G.U.C.E. tomaría el lugar de su discípulo. Si supiera los antecedentes de G.U.C.E. y la Fuerza del Venerable Lianji, no se atrevería a matar al Venerable Wannong. Al ver que el Venerable Wannong no pudo contener un pedo durante mucho tiempo, el Venerable Lianji suspiró impotente. Tú luchas. Dame una razón para actuar, ¿de acuerdo? Mi hermano menor ha ocupado uno de los lugares de tu discípulo. Según el sentido común, debería ser compensado. El Venerable Lianji se sentó en el asiento principal y miró al Venerable Wannong y dijo. Una pizca de alegría apareció en el rostro del Venerable Dragón Fantasma, compensación. Sin embargo, hay un pequeño requisito previo, dijo Lord Lianji lentamente. ¿Qué premisa? El reverendo Dragón Fantasma quedó atónito. Ese discípulo tuyo ha estado atrapado esperando el título de rey durante mucho tiempo, ¿verdad? Preguntó con interés el Venerable Lianji. Así es, ¿qué pasa? El Maestro Dragón Fantasma estaba muy confundido. Fue precisamente porque el Rey Kanglo no pudo depositar dinero en todo el día que el Venerable Dragón Mágico quiso ayudarlo y gastó un precio enorme para conseguirle un lugar de herencia como General Dios del Hielo. La razón por la que el Rey Kanglo estaba enojado fue porque sabía cuánto había pagado el reverendo Dragón Fantasma por esto. Son originarios del mismo grupo étnico. Como grupo étnico subordinado de humanos, será cada vez más raro tener esa oportunidad. En ese caso, tengo una idea, dijo el señor Lianji. Cuanto más escuchaba el Maestro Wannong, más se asustaba. Eres tan cruel con tu hermano menor, el Maestro Dragón Fantasma no pudo evitar decir. ¿Difícil? Lord Lianji no lo creía así. Para un Rey joven, me temo que tu discípulo no le presionará lo suficiente. No te preocupes. Aunque el Venerable Dragón Fantasma no tiene tanta confianza en sus discípulos, un Rey joven ni siquiera puede lidiar con un pequeño que no está en el nivel de señor del dominio. Está bien. Una vez que se complete el incidente, compensaré a su discípulo, dijo el Venerable Lianji con calma. Las escaleras del piso 801. Después de llegar aquí, el progreso de GUCE se ralentizó. La amplitud de potencia de 800 veces lograda por el cuerpo de hielo hace que los 800 escalones frente a GUCE sean tan fáciles como subir las escaleras. Sin embargo, si quieres llegar al piso 801, necesitas tener 801 veces la amplitud de potencia. En circunstancias normales, quienes llegan a aceptar la herencia de los dioses son seres de nivel inmortal. Aún así, todavía hay muchos inmortales que quedarán atrapados en la primera etapa de la herencia del general Dios del Hielo. Una pequeña cantidad de inmortales puede llegar a la segunda etapa, y sólo un puñado de inmortales puede llegar a la tercera etapa. Y GUCE está sólo en el noveno nivel del universo. Incluso si practica un método de refinamiento corporal como el Aspari, no puede cambiar el hecho de que su base es débil. Es muy difícil seguir ascendiendo. Preludio del pico de hielo. El cuerpo divino actual de GUCE puede, como máximo, ayudarlo a continuar hacia arriba, alcanzando alrededor de 1,400, 1,500 pisos. Es casi imposible alcanzar niveles más altos, como el piso 3,333, donde puede recibir la recompensa del candidato principal. La única solución es practicar con anticipación el método secreto de entrenamiento corporal en Aspari Preludio. Fue creado por el señor del pico de hielo y puede usarse para practicar el método secreto de refinamiento corporal en el nivel venerable del universo. El requisito mínimo es tener una aptitud física a nivel de señor mundial antes de poder practicarlo. Las ocho veces la amplitud corporal del quinto nivel del cuerpo de hielo, junto con el nivel genético 10 veces mayor de GUCE y el cuerpo templado con llama sagrada en el Palacio de las Siete Llamas, le permitieron a GUCE cumplir con los requisitos mínimos. El método secreto de refinamiento corporal en Bingfen Prelud se llama Bingfen Nanhao Bari. Los recursos necesarios para practicar esta técnica secreta se encuentran aquí mismo. GUCE miró la gran cantidad de aire frío que lo rodeaba. Usar energía fría para cultivar Aspik Nanhao Bari será mucho más lento que usar varios materiales de cultivo, pero GUCE no tiene otra opción en este momento y solo puede hacer este movimiento. Este aire frío también es una prueba para quien lo prueba. A medida que GUCE subía, el aire frío circundante se hacía cada vez más bajo. Ahora, el aire frío alrededor del piso 800 ya puede afectar el nivel máximo del señor del dominio. Pero si quieres cultivar el Aspik Nanhao Bari, al menos debes tener la energía fría que puede amenazar el nivel de señor del reino. Sigue subiendo. GUCE practicó en silencio el método de amplitud de potencia en el código secreto de hielo, mientras lo comparaba con Preludio de Aspik. Usando los dos juntos, la velocidad de GUCE aumentó mucho. Un paso a la vez. En promedio, a GUCE le toma menos de un día subir de nivel. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado casi dos años desde que llegué a Magic Mountain. Piso 1457. GUCE ya podía sentir fatiga física en este momento. Aunque su conciencia todavía estaba despierta y todavía tenía energía, su cuerpo estaba cerca de su límite. Esto significaba que el cuerpo de GUCE casi había alcanzado la saturación en términos de soportar el estado de herencia. Es hora de practicar el Aspik Nanhao Bari, pensó GUCE para sí mismo. En este momento, la intensidad del aire frío circundante puede amenazar el nivel del señor del reino. Es adecuado para cultivar el Aspik Nanhao Bari. El Bin Feng Nanhao Bari tiene nueve niveles. Después de dominar el primer infierno, puedes alcanzar nueve veces la amplitud física, poseyendo una aptitud física que supera a la mayoría de los maestros del mundo. La segunda prisión, después de ser entrenada, puede alcanzar 18 veces la amplitud física y tener una aptitud física que no es menor que la cima del nivel de señor mundial. En la tercera prisión, puedes alcanzar 27 veces la amplitud física y poseer la aptitud física de un líder militar inmortal. Finalmente, después de practicar los nueve infiernos, puedes alcanzar 81 veces la amplitud del cuerpo. Este ya es un estado que a la mayoría de los inmortales les resulta difícil alcanzar. Por encima de los nueve infiernos, está el décimo infierno, que se dice que puede alcanzar hasta 100 veces la amplitud física, pero el método de entrenamiento específico no aparece en Aspik Redul. Quizás tendrá que esperar hasta que G.U.C.E. haya dominado los nueve infiernos antes de pedirle al señor de Aspik que lo averigüe. Ahora, lo más importante para G.U.C.E. es dominar primero la primera prisión. No es difícil dominar la primera prisión. Con la base del cuerpo de hielo, se estima que se puede completar en una semana como máximo. Capítulo 109 Ven al borde de las escaleras El aire frío aquí ya puede representar una amenaza para los expertos de nivel señor mundial de segundo y tercer nivel. Con un pensamiento, G.U.C.E. lo soltó y tomó la iniciativa de absorber el aire frío circundante en su cuerpo. En el danteán del cuerpo, la llama sagrada del agua y el aire arde constantemente, refinando las impurezas del cuerpo y optimizando lentamente las células del cuerpo. En cada celda, hay un rastro de la llama insignificante de la llama sagrada. Cuando la pequeña cantidad se suma a una gran cantidad, también es una fuerza extremadamente aterradora. Llamar El aire frío, como una niebla blanca, formó un vórtice con un diámetro de cientos de metros. La temperatura emitida fue suficiente para congelar hasta la muerte a la mayoría de los señores del dominio. El aire frío se juntó y se vertió en el cuerpo de G.U.C.E. De acuerdo con el método de cultivo del B.F.N.N.H.O.B.D.I., G.U.C.E. rápidamente guió la energía fría al danteán en su cuerpo y pasó a través de las llamas sagradas de agua y aire, causando que el originalmente enorme volumen de energía fría se redujera instantáneamente a uno tercio de su tamaño original. Aunque este aire frío parece puro, también contiene algunas impurezas. Si se usa directamente para refinar el cuerpo, puede provocar graves consecuencias. Después de la purificación, eso es todo. La cantidad de aire frío aquí es infinita. G.U.C.E. no tenía intención de preocuparse por el consumo y podía usar la energía fría purificada para cultivar el Aspik Nangal Body. No pasó mucho tiempo. La primera prisión, refinamiento. El cuerpo no ha cambiado mucho, pero las características aportadas por el cuerpo de hielo han sido cubiertas por el cuerpo del infierno del pico de hielo 9. G.U.C.E. ahora tiene 1,457 veces la amplitud de la fuerza y se estima que el límite es de alrededor de 1,480 niveles. Después de practicar Aspik Nangal Body, el límite debería poder alcanzar los 1,500 niveles y la mejora no es mucha. Sin embargo, en este templo de la herencia no hay límite de tiempo. G.U.C.E. definitivamente puede continuar practicando y llegar al segundo infierno o incluso al tercer infierno. Incluso si no tuviera la capacidad de hacer trampa del clon del Demon Killer Clan, G.U.C.E. todavía tenía grandes esperanzas de obtener la recompensa del candidato principal confiando en su propia fuerza. En lugar de apresurarse a seguir practicando, G.U.C.E. decidió seguir caminando. Espera hasta que te acerques a tu límite, luego detente y absorbe la energía fría para refinar tu cuerpo. G.U.C.E. descubrió que a medida que absorbía más aire frío, su resistencia al aire frío aumentaba gradualmente. ¿Son las características del Benfeng Nangal Body? G.U.C.E. no pudo evitar fruncir el ceño al recordar en su mente la introducción a Benfeng Nangal Body. El Aspik Nangal Body, cada vez que se refina hasta convertirlo en un infierno, el cuerpo puede adaptarse a un entorno de purgatorio extremo en el universo. Por supuesto, esto es sólo una declaración. De hecho, Aspik Nangal Body puede adaptarse activamente al entorno circundante, ya sea frío extremo, calor extremo o el centro de un agujero negro, etc. G.U.C.E. puede adaptarse activamente a una serie de entornos especiales en el universo y los reinos secretos. Este tipo de adaptabilidad también significa que será particularmente difícil cultivar el Aspik Nangal Body con la ayuda de entornos extremos. Al menos, se necesitan más de nueve entornos extremos para practicar los primeros nueve niveles del Aspik Nangal Body, de ahí el nombre Nangals. En el primer infierno, básicamente no hay obstáculos para el refinamiento y pueden ignorarse por el momento. G.U.C.E. estimó que usar la energía fría para refinar el segundo infierno sería el límite y sería difícil llegar al tercer infierno. ¿Es suficiente la segunda prisión para obtener la recompensa del candidato de las primarias? G.U.C.E. sospechaba mucho. Maestro. En la Tierra, la verdadera forma de Lord Liangy ha llegado aquí. Los dos hermanos, G.U.1 y G.U.11, ahora saludaban respetuosamente a Lord Liangy. G.U.1 y G.U.1 y G.U.11 no heredaron el linaje de seis ojos, fueron considerados los objetivos clave de protección de la raza humana. Como su maestro, el venerable Liangy no tenía nada importante que hacer, por lo que era normal que los recogiera y déjalos. G.U.11, cuando el linaje de seis ojos se desarrolle en el futuro y se vuelva tan poderoso como el clan Dios desolado y las estrellas Manca, no será necesario que la compañía del universo virtual envíe personas para protegerlos. Será suficiente confiar en los suyos. Fortaleza. Un templo de hielo y nieve con un diámetro de un millón de kilómetros apareció sobre la Tierra de la Nada, pero la que el de la generación anterior. Pronto la Tierra se convertirá en una Tierra Santa en el verdadero sentido. G.U.1, G.U.11, el clan lo ha discutido. G.U.11, si ustedes dos pueden atravesar el cuarto piso del Puente Tontian dentro de los treinta años de Ciudad del Caos esta vez, pueden unirse directamente a la compañía del universo virtual y convertirse en miembros del reino secreto de Taicho. En el templo de hielo y nieve, Lord Liangy miró a las dos personas y dijo con una sonrisa. Los pisos tercero y cuarto del Puente Tontian se consideran un punto de inflexión. En la Batalla de Genios, entre los veinte mejores genios, solo unos pocos pudieron alcanzar el tercer nivel en treinta años. El cuarto nivel es varias veces más difícil que el tercer nivel. Aunque G.U.1 y G.U.11 están en el noveno nivel del universo, siempre que puedan atravesar el cuarto nivel, no son muy diferentes de esos genios del nivel del universo en el reino secreto del comienzo absoluto. ¿El cuarto piso del Puente Tontian? No se preocupe, maestro, estoy bien, G.U.1 asintió y dijo. Bueno, yo tampoco estoy preocupado por ti. Incluso tienes alguna esperanza de llegar al quinto y sexto piso, dijo Lord Liangy. Lo que me preocupa es G.U.11. Su talento parece centrarse más en la ley del origen del agua. Estrictamente hablando, no encaja bien con el Monumento al Caos del Pico de Hielo. Monumento al Caos de Aspik, las primeras seis imágenes son la ley de la fusión del agua y el aire, y las últimas tres imágenes son la ley del espacio y el tiempo. Aún así, las primeras seis imágenes se basan principalmente en las leyes originales del espacio. Lord Liangy sintió que G.U.11 parecía ser más adecuado para el Monumento al Origen del Caos, que era el que G.U.C. había considerado originalmente. Fue precisamente por esto que G.U.11 no fue aceptado como discípulo directo por ella, sino sólo como discípulo registrado. Maestro. La voz de G.U.11 era un poco baja. No tengas miedo, lo consoló Lord Liangy. Incluso si elige el Monumento al Caos Primordial, maestro, puedo enseñarle. Si no funciona, vaya a buscar a su tío Lingy. Su especialidad también es la ley del origen del agua. El Monumento al Caos es sólo una forma de volverse más fuerte. No es algo que realmente determine el futuro, dijo Lord Liangy. Sí. Lo entiendo, maestra. G.U.11 sintió, la tristeza de su rostro desapareció y su sonrisa volvió. Lord Liangy frotó la cabeza de G.U.11, esto es correcto. Por cierto, maestro, no he podido contactar a mi padre en los últimos años. Le pasó algo, dijo G.U.11 preocupado. Aunque G.U.1 no habló, aún se podía ver la preocupación en sus ojos. ¿Hermano menor? Lord Liangy entrecerró los ojos ligeramente. No te preocupes, recibirá una herencia y no podrá salir en poco tiempo. Deberías atravesar el Puente Tontian lo antes posible, ingresar al nivel central de Virtual Universe Company y darle una sorpresa. Capítulo 110 El segundo infierno, el refinamiento. Estuvo en el piso 1498 durante tres años. G.U.C.E., finalmente refinado en el segundo infierno de la Spignan How Body, alcanzando 18 veces la amplitud física y poseyendo una aptitud física comparable al nivel máximo de Señor del Reino. Bufido Al abrir los ojos, G.U.C.E. resopló y subió las escaleras. 1500 pisos 1600 pisos 17 1800 pisos Con la finalización del segundo infierno, el nivel actual de 1800 está lejos del límite de G.U.C.E. El aire frío circundante ya puede amenazar los niveles sexto y séptimo del nivel de Señor del Mundo, pero para G.U.C.E. ahora, el aire frío debe al menos amenazar la existencia inmortal antes de que pueda causar daño a su cuerpo. Piso 1801 La amplitud de fuerza de 1800 una veces le dio a G.U.C.E. el capital para luchar de frente con el nivel del Señor del Reino en el nivel cósmico, y no confió en las llamas sagradas y la hierba devoradora de estrellas. Sigue corriendo hacia arriba. En este punto, cada nivel de las escaleras requiere que G.U.C.E. pase casi un día practicando la técnica secreta, pero no puede detener a G.U.C.E. por mucho tiempo. Mientras escalaba, G.U.C.E. también estaba pensando, ¿cómo refinar el tercer infierno de B.U.C.E. N.A.N.H.O. Body? Sabía en su corazón que con la aptitud física que le brindaba la segunda prisión, podría subir a unos 2.500 pisos, que sería su límite. Los inmortales ordinarios generalmente alcanzan alrededor de 2.800 niveles, mientras que los líderes militares inmortales más destacados pueden alcanzar más de 3.000 niveles. En términos generales, si quieres obtener las recompensas de los candidatos principales, debes obtener el título de inmortal. Si G.U.C.E. quiere obtener la recompensa del candidato principal, tiene que refinar el tercer infierno. Pero si quiere refinar el tercer infierno, necesita al menos mucha energía fría que pueda congelar al líder militar inmortal o incluso morir. Amenazar el cuerpo inmortal del señor feudal. Ese tipo de intensidad de aire frío es al menos después del nivel 3.000. G.U.C.E. de repente miró los ocho tipos de fuegos originales que rodeaban Sudantian, así como la llama sagrada de agua y aire en el centro. Con la cualidad física frente a G.U.C.E., podría resistir completamente el poder de un solo tipo de llama sagrada. En otras palabras, el verdadero poder de combate de G.U.C.E. puede considerarse como un señor del reino máximo y sigue siendo un señor del reino máximo reconocido por la ley del origen del agua. Sin embargo, la llama sagrada en realidad tiene una duración y es casi imposible sostener una batalla completa. G.U.C.E. sólo pudo usar esto como un método explosivo para salvar su vida. Pero ahora, G.U.C.E. estaba pensando en otro uso de la llama sagrada. Entrenamiento corporal. Al igual que esas pequeñas llamas sagradas en el juicio del pilar sagrado en ese momento, tuvo el efecto de refinar el cuerpo. Dado que un tipo de llama sagrada es inútil, existen dos o tres tipos. Cuando se superponen, los requisitos de carga física también aumentan exponencialmente. Al salir del palacio de las siete llamas, G.U.C.E. llevaba cientos de miles de millones de cristales de fuego cúbicos, que eran todos los activos de la ciudad principal de Dulan bajo el gobierno de Dulanlián, y G.U.C.E. se los llevó todos. Estos cristales de fuego pueden crear continuamente llamas sagradas para refinar el cuerpo. G.U.C.E. respiró hondo. Ocho llamas sagradas diferentes aparecieron repentinamente en el cuerpo. Auge. Estimula simultáneamente el poder de ocho llamas sagradas. Ocho colores diferentes de llamas aparecieron en el cuerpo de G.U.C.E., y el poder de las diez leyes originales emergió en G.U.C.E. El poder de G.U.C.E. también continuó aumentando, y pronto alcanzó el poder máximo de 256 veces el Señor del Reino. Esto ha superado el poder de muchos maestros militares inmortales débiles. Esta fuerza también tiene un efecto considerable en el cuerpo. Conteniendo el dolor severo en su cuerpo, G.U.C.E. sintió que su fuerza de voluntad era definitivamente comparable a la del Rey Inmortal o incluso al Señor del Universo. Intenta activar el Benfeng Nan Hao Body. Funciona. G.U.C.E. intentó absorber las llamas sagradas que emergían de su cuerpo en su cuerpo. Ejem. Se escupió una gran bocanada de sangre. El cuerpo de G.U.C.E. envejeció instantáneamente docenas de años, y todo su cuerpo casi se convirtió en una momia. Su piel clara y delicada se convirtió instantáneamente en una rama muerta y su respiración se redujo bruscamente. ¡Ho! ¡Ho! G.U.C.E. jadeó por aire y casi se suicida. A pesar de esto, apareció un brillo en los ojos de G.U.C.E. Eficiente. Aunque era una carga pesada para el cuerpo, cuando G.U.C.E. dispersó las llamas de la llama sagrada, su fuerza física también aumentó, rompiendo el límite del pico del Señor del Reino, pero todavía quedaba un largo camino por recorrer antes del nivel inmortal. Si se representa con una barra de progreso, entonces el progreso de cultivo de G.U.C.E. en la tercera prisión es actualmente del 1%. Solo se útil. Sacando una gran cantidad de elementos de recuperación, G.U.C.E. recuperó rápidamente su cuerpo. Lo siguiente que debe hacer es repetir esta operación. G.U.C.E. sintió que su voluntad se moderaría tarde o temprano a un nivel comparable al de Lohfeng en el periodo posterior. Use cristales de fuego para crear llamas sagradas. Estimule las llamas sagradas para refinar el cuerpo. Deténgase al borde de la muerte súbita. Tome drogas. Use cristales de fuego para crear. Otros tres años después. En ese momento, G.U.C.E. había estado en Magic Mountain durante casi 10 años. Si Lord Lianji no hubiera sabido que estaba recibiendo la herencia del general Dios del Hielo, todos habrían pensado que había muerto por dentro. Tercer infierno. G.U.C.E. gritó emocionado. En los últimos tres años, casi se ha acostumbrado al dolor de la desintegración del cuerpo. Aparte de cualquier otra cosa, no es difícil explorar el mar de la ilusión una vez que llegas a 15 o 16 islas. También hay algo feliz en esto. Es decir, el corazón absoluto de G.U.C.E. ha llegado naturalmente al estado de perfección y puede ignorar las ilusiones y los ataques del alma del nivel de maestro militar inmortal. Finalmente, todo el trabajo duro valió la pena y G.U.C.E. completó con éxito el tercer infierno de B.U.C.E. 27 veces la amplitud del cuerpo. La aptitud física del inmortal señor militar. Mirando hacia arriba, el palacio al final de las escaleras ya no está fuera de su alcance. G.U.C.E. subió rápidamente las escaleras y permaneció solo unos segundos en cada nivel antes de continuar al siguiente nivel. Pronto. Después de pasar el piso 2.700, la velocidad de G.U.C.E. comenzó a disminuir. Cada capa posterior tarda aproximadamente un día. Piso 3.333. G.U.C.E. apretó los dientes y persistió. El aire frío circundante ha alcanzado un nivel que dificulta la persistencia de los líderes militares inmortales ordinarios. Fue solo con la resistencia al frío aportada por Aspik Nangalbari que G.U.C.E. apenas pudo aguantar. De repente, el rostro de G.U.C.E. se iluminó. Este nivel 3.333, la primera etapa, el método secreto en el último paso, se practicó con éxito. El siguiente paso es el palacio donde se colocan las recompensas para los candidatos primarios. Frente a G.U.C.E. había un palacio de unos mil metros de altura con una pared exterior cubierta con varias tallas exquisitas. El palacio tenía dos enormes puertas doradas. La puerta está abierta. Con un paso, G.U.C.E. llegó al palacio. El salón estaba lleno de nubes y niebla, y una tabla de piedra estaba suspendida sobre las nubes y la niebla. Las misteriosas palabras aparecieron automáticamente en la tabla de piedra y aparecieron después de un momento. El contenido de las misteriosas palabras fue, tú eres el 93.271 heredero que vino aquí. Si lo hace, es elegible para el título de, candidato principal, y recibirá recompensas de candidato principal. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas. Capítulo 111 Cuando aparecieron las palabras, dos corrientes de aire surgieron de las nubes frente a G.U.C.E. Una bola de aire dorado. Una bola de aire plateado. Dos masas de aire volaron juntas hacia G.U.C.E. Auge. Las dos masas de aire estallaron, dejando al descubierto lo que había dentro. Entre ellos, después de que explotó el flujo de aire plateado, se reveló un par de armaduras plateadas. La armadura tenía unos dos metros de alto, con una apariencia aerodinámica y un diseño simple. Estaba grabado con capas de extraños patrones secretos que parecían estar relacionados. Las dos leyes originales del espacio y el tiempo también tienen una cierta conexión, es un par de armaduras que pueden cubrir todo el cuerpo. Otra bola de aire dorado explotó, revelando una fruta dorada. A primera vista, se parecía un poco a un mango en la tierra, pero era aproximadamente del mismo tamaño que una sandía, con una piel gruesa y un aroma afrutado. Maestro, esa armadura plateada es la armadura en G.U.M., dijo Rimuru al instante. La armadura en G.U.M.U.M.U.M.U.M.U.M.U.M.U.M.U. es una de las armaduras defensivas más destacadas utilizadas por seres inmortales, superando a la más famosa armadura crisálida. La mayoría de los que la poseen son inmortales de nivel rey, dijo Rimuru. Esta armadura en GUM es un trabajo orgulloso forjado por un grupo étnico llamado Tribu Chemu en los primeros días del universo. Sin embargo, ahora que la Tribu Chemu se ha extinguido, el método de producción de esta armadura en GUM también ha sido monopolizado y en el número es bastante grande. Es raro y su valor es aproximadamente tres veces mayor que el de la armadura de caracol pupa. Si se subasta, se puede vender por 2,7 millones a 3 millones de yuanes y es del tipo que quizás no seas. Capaz de comprar. Maestro, esto es mucho mejor que la armadura que llevas puesta, dijo Rimuru. Esta armadura en GUM puede, como máximo, debilitar el ataque físico del inmortal elemental del rey, que es 10,000 veces el poder del señor del reino, a una décima parte del original. Frente al ataque de los inmortales ordinarios, incluso puede debilitarlo para 100%. Por supuesto, se limita a ataques materiales. Si es un ataque del alma, no hay forma de detenerlo. Eso no está mal. Los ojos de G.U.C.E. se iluminaron. Lo que llevaba era el traje de fuerza suprema de quinto nivel que Rimuru compró cuando compró el dragón cazador de dragón Junai. No usaba un traje de aleación adicional. Y esta armadura Constant Gum, al igual que el traje de aleación, se puede usar junto con el traje force. Entonces, ¿qué es esta fruta?, estaba a punto de preguntar G.U.C.E., cuando de repente. Las palabras aparecieron nuevamente en la tabla de piedra suspendida en la niebla. La primera recompensa para los candidatos principales es la Constant Gum Armor, una armadura defensiva asignada a los guerreros. Con ella, la probabilidad de supervivencia en el peligroso universo es mayor. La segunda recompensa es la Extreme Body Fruit, que será el primer resultado. De la era 3000, tiene el efecto milagroso de cambiar el cuerpo, haciendo que el cuerpo sea más adecuado para recibir la herencia. Tanto la primera como la segunda etapa tienen tesoros que pueden cambiar el cuerpo, herencia completa. ¿Fruta de cuerpo extremo? El nombre no es muy bonito. ¿No sabes cuál es el efecto? G.U.C.E. ya no dudó y le dio un mordisco a la fruta dorada que parecía un mango. ¡Va! La fruta inmediatamente se convirtió en un flujo de aire dorado, y G.U.C.E. sintió una corriente cálida fluyendo hacia su cuerpo, circulando en un círculo, penetrando en las células, transformando fundamentalmente el cuerpo de G.U.C.E., y la fatiga original desapareció. La sangre estaba teñida con un toque de oro claro. G.U.C.E. miró los vasos sanguíneos de su brazo y sintió los cambios en su cuerpo. Luego, miró hacia las escaleras del otro lado. Veamos qué nivel de escaleras podemos alcanzar después de comer esta fruta de cuerpo extremo. El decimoséptimo año desde que llegué a la montaña mágica. Cuanto más avanzas, más difícil resulta aceptar la herencia de esas técnicas secretas. Incluso después de comer Extreme Body Fruit, la condición física de G.U.C.E. en sí estaba solo en el nivel de la inmortalidad ordinaria. El número final de capas es 4381. La amplitud de potencia es 4381 veces, lo cual es extremadamente aterrador. Esto ya está cerca del quinto nivel del infierno del Benfeng Nan Hao Body. En circunstancias normales, sólo los más fuertes entre los señores inmortales pueden llegar a este punto. La herencia se acabó, dijo G.U.C.E. impotente. G.U.C.E. ha regresado a la plaza fuera del Templo del Patrimonio. No hay nada a su alrededor. La capa de luz blanca todavía cubre el exterior del Templo del Patrimonio, impidiendo que aparezcan las bestias de fantasía que se encuentran debajo. Es hora de salir de aquí. La figura de G.U.C.E. brilló y abandonó el palacio en un instante. Rugido. Cuando la figura de G.U.C.E. apareció fuera del Palacio de la Herencia, la capa de luz blanca desapareció, atrayendo instantáneamente la atención de las bestias fantasmas densamente pobladas que se encontraban debajo. Mantén la cabeza en alto. Una gran cantidad de bestias fantasmas se emocionaron y rugieron hacia G.U.C.E., incluidas muchas bestias fantasmas de nivel Señor del Reino e incluso bestias fantasmas de nivel inmortal. G.U.C.E. los ignoró y, con un pensamiento, instantáneamente activó el poder del fuego original del agua y el aire. El fuego original puede usarse como llama sagrada permanente. Una vez que explota el poder del Señor del Reino, esto aún no ha terminado. AUGE AUGE Activa siete fuentes de fuego diferentes al mismo tiempo, explotando 128 veces el poder del Señor del Reino. La figura de G.U.C.E. desapareció instantáneamente, confiando en esta velocidad para salir del círculo de bestias de fantasía y volar hacia un rincón del mundo del abismo. Con la condición física actual de G.U.C.E., casi puede usar esta explosión de 128 veces el poder del Señor del Reino como un uso normal. La carga en el cuerpo de G.U.C.E. no es pesada, pero le falta algo de alma. Afortunadamente, G.U.C.E. tiene una mente fuerte, una voluntad firme y una conciencia comparable a la de un maestro del reino en su apogeo, por lo que básicamente no se ve afectado. Hablando de alma. G.U.C.E. también le preguntó al venerable Lianji si podía ir al templo de la herencia del General Demonic Sound para obtener la herencia del General Demonic Sound. Sin embargo, le dijeron que sólo podía aceptar una herencia de estos generales al mismo tiempo, que era una. Lástima. Sigue volando en una dirección. La cantidad de bestias fantasmas alrededor es cada vez menor y se necesita mucho tiempo para volar antes de poder ver una bestia fantasma. No sé qué tan lejos voló. Pueden ser cientos de millones de kilómetros, pueden ser miles de millones o decenas de miles de millones de kilómetros. Finalmente. El aire frío invisible comenzó a aparecer por todas partes. Los ojos de G.U.C.E. se iluminaron, estalló más rápido y corrió hacia adelante. Después de volar cientos de miles de kilómetros, las entradas del pasaje finalmente aparecieron frente a G.U.C.E. La cantidad de fichas negras en mi cuerpo es menos de 10.000 y no conozco el mapa de aquí. Bueno, matemos a algunos nativos primero y luego dejemos la montaña mágica. Después de tomar una decisión, seleccionó al azar un pasaje de la cueva y G.U.C.E. entró en él. Con la fuerza actual de G.U.C.E., no hay ningún enemigo en esta montaña mágica que pueda ser su oponente. Después de tres meses de cazar así, G.U.C.E. abandonó la montaña de hielo. Palacio Yuang. Se trata de un enorme palacio con una altura imponente de cientos de miles de kilómetros. Casi la mitad del muro exterior del palacio se utiliza para tallar un pájaro de aspecto extraño. Había miles de guardias con armaduras doradas fuera del palacio, incluidos 10 dioses inmortales, quienes dieron paso a G.U.C.E. G.U.C.E. inmediatamente dio un paso adelante y entró al palacio Yuang. El salón principal en el primer piso del salón Yuang es extremadamente majestuoso y resplandeciente. Todo el salón principal se compone principalmente de dos colores, dorado y negro azabache. Capítulo 112 Su G.U.C.E. se convirtió en una corriente de luz y voló hacia el salón principal. Después de volar por un momento, vio la figura deslumbrante sentada en el trono, así como las figuras sentadas a ambos lados del salón de abajo. Rey Tianyu Una existencia al mismo nivel de fuerza que el Rey Fénix de la Llama. ¿Eres G.U.C.E.? Una voz suave vino desde el trono. El Rey Tianyu tiene el pelo largo y dorado y uno de sus ojos es azul, pero los ojos verticales entre sus cejas tienen pupilas doradas. La nariz es alta y los labios finos, pero esos ojos parecen contener el infinito cielo estrellado. Saludos al Rey Tianyu, dijo G.U.C.E. en un tono ni humilde ni arrogante. Al mismo tiempo, miró a las veinticuatro personas sentadas a ambos lados del salón. Entre ellos estaba Poyuhou, que tenía rencor contra el Rey Xenian. Y quería matar a Luofeng. Cuando G.U.C.E. miró a Poyuhou, Poyuhou también estaba mirando a G.U.C.E. ¿Este G.U.C.E. es amigo cercano de Na Luofeng y también son de la misma ciudad natal? Pensó H.U.Poyuhou. Pero en su corazón, no se atrevía a tener ningún pensamiento sobre G.U.C.E. Como pequeño príncipe feudal, sólo podía saber que G.U.C.E. fue aceptado como discípulo por un gran ser. No podía saber quién era, pero había una alta probabilidad de que fuera un discípulo de primer nivel del universo venerable. Ella fue discípula directa de una existencia de este nivel. Si te atreves a actuar, estás loco. Esperemos y veamos si Luofeng vendrá aquí. Pensó Poyuhou. Saca tus diez mil fichas negras, dijo el rey Tianyu en el trono. G.U.C.E. asintió levemente y sacó las fichas negras. De acuerdo con las reglas de la montaña mágica, te daré una recompensa, dijo el rey Tianyu con calma. Eres del linaje Bing Feng. Entonces, te daré una hoja de este bambú púrpura y arce de jade. Este es un tesoro secreto especial del reino secreto del universo. Es útil para templar el cuerpo. Maestro, el valor de subasta de estas hojas de arce de jade y bambú púrpura es de aproximadamente 1,5 millones de unidades de un yuan, respondió Rimuru automáticamente sin que G.U.C.E. preguntara. Parece que aunque no lo tratan tan bien como Luofeng, no está tan mal. G.U.C.E. pensó para sí mismo. Aunque estas hojas de bambú púrpura y arce de jade ya no me son útiles, se las puedo dar a G.U.1 y G.U.11 más tarde. Todavía serán de alguna ayuda para cultivar el primer infierno del cuerpo de los nueve infiernos de Bing Feng. Hace más de diez años que no los veo y no sé cómo les va. Gracias, señor rey Tianyu, dijo G.U.C.E. Sí, el rey Tianyu asintió levemente, con una sonrisa en su rostro. Después de completar la misión de la montaña mágica, debes regresar directamente al reino secreto original, dijo el rey Tianyu en el salón principal. La nave espacial para tu regreso está lista. Maestro. En el palacio de la montaña de hielo, G.U.C.E. miró al raramente visto señor de la montaña de hielo y dijo. Bueno, has refinado el tercer infierno de Aspik Nanjao Badi, preguntó el señor de Aspik. Sí, respondió G.U.C.E. No está mal, asintió el señor de Aspik. Ya que has completado el tercer infierno de antemano, no necesitas ir al abismo del purgatorio. A continuación, deberías comenzar a prepararte para atravesar al señor del territorio, ¿verdad? Aunque todavía hay muchas oportunidades escondidas en esas misiones de entrenamiento de nivel cósmico, para ti, siempre que llegues al nivel de señor del reino, tendrás la capacidad de matar inmortales de frente y ya no necesitarás competir. Con otros en busca de oportunidades. Sin embargo, antes de que puedas abrirte paso, tienes una cosa que hacer, dijo lentamente el señor de Aspik. ¿La montaña Tontian primitiva de nivel cósmico? G.U.C.E. Tenía algunas conjeturas en mente. Así es, asintió el señor de Aspik. Adelante, atraviesa la montaña Tontian original y podrás atravesar al señor del territorio. Hay tres montañas Tontian, la montaña Tontian original, la montaña Taichu Tontian y la montaña Tiandi Tontian. Si un miembro del reino secreto apocalíptico atraviesa con éxito tres montañas Tontianas de una sola vez, puede ser ascendido directamente a miembro del reino secreto original. Sin embargo, esto no significa que los miembros del reino secreto original no puedan ir a la montaña Tontian original. Hay muchas recompensas de puntos por atravesar la montaña Tontian original. Al mismo tiempo, también es una forma de demostrar fuerza. La montaña Tontian original pone a prueba la comprensión de las leyes, las técnicas secretas de combate y la voluntad del alma. Después de pasar la montaña Tontian original del nivel del universo y convertirse en el maestro del reino, será recompensado directamente con cien millones de puntos. Después de pasar la primitiva montaña Tontian, nivel de señor de dominio, cuando te conviertas en señor del reino, serás recompensado directamente con tres mil millones de puntos. Pasar la montaña Tontian original, nivel señor mundial, te recompensará directamente con cien mil millones de puntos. GUCE no permanecerá en el nivel del universo y en el nivel de señor del territorio por mucho tiempo, y pronto será ascendido al nivel de señor del mundo. Al menos estos cien millones de puntos son muy fáciles de conseguir. La montaña Tontian original tiene miles de kilómetros de altura, es majestuosa y misteriosa. Es la montaña más alta en este espacio plano especialmente abierto por el universo virtual. Al pie de la montaña en la distancia se encuentra un tauren corpulento con cuernos. Junto a este tauren hay un hacha gigante aterradora. Al mismo tiempo, ronca como un trueno y la baba gotea de la comisura de su boca. El pelo de vaca en su cara, formando hilos, goteando sobre las rocas oscuras junto a ellos. ¿Su Alteza GUCE? ¿Está aquí para irrumpir en la montaña Tontian? Al sentir la mirada de GUCE, el tauren pareció darse cuenta e inmediatamente se levantó emocionado. GUCE asintió levemente. Su Alteza GUCE, la hemos estado esperando durante mucho tiempo. El tauren se rió, levantó la cabeza y gritó, simios de piel blanca y mujeres cachondas, vengan aquí rápido. El sonido rodó y resonó. Vaya. Vaya. Desde las otras dos direcciones al pie de la montaña Tontian original, una figura voló. El que volaba desde la izquierda era un hombre mono delgado con armadura plateada y cabello dorado. Llevaba una vara de bambú negra en la espalda. Y volando desde lejos a la derecha hay una extraña mujer envuelta en una gasa traslúcida y con cuerpo de cola de serpiente. Su Alteza GUCE, las reglas para irrumpir en la montaña Tontian son muy simples. Solo necesita luchar desde el pie de la montaña hasta la cima y matar a todos los porteros al pie, la ladera y la cima de la montaña. Incluso si has atravesado con éxito la montaña Tontian. Los tres somos el guardián al pie de la montaña. El hombre serpiente miró a GUCE con interés. GUCE asintió levemente. Deja de decir tonterías y vamos. Cloud Sea Hunting Dragon apareció en las manos de GUCE. Esta podría ser la última vez que GUCE lo use. Después de llegar al nivel de señor del territorio, GUCE puede usar la espada desolada de hielo dejada por el señor del reino desolado de hielo. Su valor por sí solo supera a la armadura en GUN. El requisito mínimo para usar la Astazoled Sword es 1X el poder del Realm Lord. Dado que esta es la última batalla, te llevaremos a través de esta primitiva montaña Tontian de nivel cósmico. Cuando las tres personas escucharon las palabras de GUCE, sus ojos se iluminaron. Hazlo, rugió el tauren con fuerza, agarrando el aterrador hacha gigante, dando un paso feroz hacia adelante, el suelo temblaba y cortó hacia la cabeza de GUCE con el hacha. El hombre mono de piel blanca se rió de manera extraña y la vara de bambú negra detrás de él salió volando directamente. Al mismo tiempo, toda la vara de bambú negra pareció estirarse repentinamente en un instante. Había nueve secciones en toda la vara de bambú. En realidad, cada sección se cayó instantáneamente e innumerables hilos se conectaron para formar un. Estaba a punto de morder a GUCE como una serpiente venenosa. Los movimientos de la chica serpiente fueron aún más directos, sus ojos brillaron de color púrpura y un poder invisible estaba a punto de colarse en el cerebro de GUCE. Eso es todo. Capítulo 113 La figura de GUCE lo esquivó rápidamente. Los tres guardianes de la montaña Tontian corresponden a guerreros, controladores e ilusionistas respectivamente. ¿Espejismo? Inútil para GUCE. Incluso sin depender del corazón absoluto, la fuerza de voluntad de GUCE ahora es cercana a la del universo venerable, y su conciencia está en la cima del nivel de señor del reino. Diez mil encarnaciones aparecieron y instantáneamente cubrieron el pie de la montaña. Cada encarnación produjo una energía de espada, y el propio GUCE mostró el mundo desolado de hielo. Ajá. Aparecieron innumerables energías de espada de copos de nieve blancos y densos copos de nieve cayeron del cielo. Cada energía de espada de copos de nieve era la combinación de agua y espacio, las dos leyes originales. Bajo el control de GUCE, cayó sobre estas tres personas, causando una serie de heridas horribles. Soplo. La niña serpiente escupió una bocanada de sangre y el ataque del alma fracasó, provocando que su propio espíritu se sorprendiera y perdiera temporalmente su capacidad de atacar. Mujer guarra. El cuerpo del tauren estaba cubierto de heridas que habían afectado gravemente sus movimientos. Cada vez que se movía, su cuerpo sufría el dolor del desgarro. Sin embargo, los avatares que lo rodeaban no le dieron oportunidad de resistirse. Separa el mar, GUCE escupió suavemente dos palabras. Un momento. La energía de la espada del copo de nieve circundante dejó de caer y se estancó en el aire, y luego todos se reunieron en la espada en la mano de GUCE a una velocidad extremadamente rápida. La espada está enredada con el aura de la ley original del agua y la ley original del espacio, exuda una luz azul deslumbrante y está aumentando un impulso poderoso. Incluso si en el universo virtual se pierde la ventaja física y la bonificación de la llama sagrada, ¿y qué? Una espada con 4381 veces la amplitud de poder. ¿Puedes bloquear esta espada? ¡Ajá! Una luz de espada azul pasó rápidamente. Si miras desde arriba, puedes ver una energía de espada que tiene 10.000 metros de largo y es como una luna creciente, liberada de la espada larga en la mano de GUCE. El poder que contiene es suficiente para matar a muchos maestros del mundo. Auge Cuando cayó Eli de la espada, los tres cayeron al suelo. ¡Felicitaciones a su Alteza GUCE! Después de un tiempo, las tres personas se reunieron y los tauren felicitaron a GUCE. ¡Su Alteza, por favor continúe hacia arriba! Con la fuerza de su Alteza, no será un problema atravesar esta primitiva montaña tontián de nivel cósmico. La última vez que alguien la atravesó fue hace decenas de millones de épocas. No puedo evitar decirlo. Sí, dijo GUCE con una leve sonrisa. Continuar. Universo virtual, Tierra Santa en la Tierra. Esta es la compañía del universo virtual. En el universo virtual, hay un plano especial especialmente abierto para la Tierra. Tiene el mismo estatus en el universo virtual que un país cósmico superior como el continente Kianbu. El control de este aspecto recae en GUCE. Luofeng Maestro Lei, ¿por qué está tan ansioso? Dijo Luofeng con una sonrisa. Afortunadamente, acabo de salir de esa misión de entrenamiento. De lo contrario, podría haberme perdido tus noticias. Este asunto tiene algo que ver con el hermano mayor. El rostro de Thor estaba lleno de ansiedad. ¿Hermano? ¿El maestro Hon? Luofeng estaba atónito. Al igual que la relación entre Lei Zen y GUCE, aunque Hon, Lei Zen y Luofeng no se convirtieron en hermanos jurados como en el trabajo original, Luofeng y Hon también tenían una muy buena relación. Luofeng admiraba el estado mental de Hon. Al principio, Hon también está dispuesto a prestarle dinero a Luofeng para mejorar la fuerza de la bestia con cuernos dorados. Ahora que algo le pasó a Hon, Luofeng estaba, por supuesto, muy ansioso. ¿Qué pasó? Dijo Luofeng seriamente. Es ridículo decir esto. Thor negó con la cabeza. Mi hermano mayor salió a vagar con el señor del reino del tiempo Luo. Más tarde, Xiao Zhe le recordó que existía el mar del reino de la ilusión, por lo que regresó al reino del universo Qianbu hace más de diez años y quiso intentarlo. Para unirte al Jaenax Faren Rina. El lugar donde mi hermano mayor ha vivido durante los últimos diez años es el Rey del Cielo, una de las nueve estrellas administrativas de primer nivel en el reino del universo Qianbu, dijo el dios del trueno. En la estrella Qianbu, el hermano mayor desarrolló sentimientos por una niña. Luofeng miró fijamente al dios del trueno. Aunque no dijo nada, aún se podía ver la conmoción en sus ojos. ¿Tú también crees que es extraño, verdad? Cuando mi hermano mayor me lo dijo, yo también me sorprendí, dijo Thor impotente. Pero lo que sabes es que la decisión que tomó no cambiará, continuó Thor. Pero ese es Kionjusin. Es una de las nueve estrellas administrativas de primer nivel del reino del universo Qianbu. Es un lugar donde se reúnen los poderosos. Hay cientos de ramas de la familia del espíritu inmortal allí. Y esta chica tiene una gran experiencia, y la familia de la chica impidió por la fuerza que Hong estuviera con la chica. ¿Qué tan grande es? preguntó Luofeng. ¿Es tan grande como nosotros? De lo que Luofeng está hablando aquí es del trasfondo de la Tierra. La Tierra depende de Virtual Universe Company y de toda la raza humana. Aunque los dos no son de sangre Liuyan, como miembros de los terrícolas, su estatus en el universo es bastante alto. No son necesariamente inferiores a los de las estrellas Manka. Es solo porque no hay una persona fuerte en la Tierra. Como resultado, no a mucha gente le gustó. Eso no es cierto. Thor negó con la cabeza. La familia detrás de esa chica es uno de los 300 príncipes del reino del universo Qianbu, pero no parecen conocer la información relacionada con la Tierra. Lo mismo. Luofeng frunció el ceño. La información de la Tierra está bien protegida para evitar que los extraterrestres descubran las características especiales de la Tierra. Entonces, no podemos confiar en lo especial de la Tierra para ayudar al Maestro Hong, preguntó Luofeng. Sí. Tor asintió. Si no pudiera hacer nada más, no acudiría a usted y tampoco podría contactar hacia Ose. Esto, tengo que pensar en una solución. Luofeng frunció el ceño. ¿Hay alguna forma de ayudar al Maestro Holhon? ¿Quieres preguntarle a tu Maestro, el rey Xenian? Sin embargo, sería demasiado pedir ayuda al profesor incluso con este tipo de cosas. ¿Quieres pasar al nivel de señor del dominio por adelantado? Eh. Espera, Xiao Xe me respondió, dijo Tor emocionado. En la cima de la montaña Tontian original. Cuando cayó la última espada, G.U.C.E. mató a la chica serpiente. Un momento después, los tres reaparecieron. Felicitaciones, Su Alteza G.U.C.E., por atravesar la primitiva montaña Tontian de nivel cósmico, dijeron los tres al unísono. G.U.C.E. agitó la mano, indicándoles que se calmaran. Aunque la comprensión de las leyes de G.U.C.E. no ha mejorado mucho en las últimas décadas, cuando estaba en el Palacio de las Siete Llamas, era equivalente al piso decimotercero o decimocuarto del Puente Tontian. Después de abandonar el Palacio de las Siete Llamas, ha estado estudiando la iluminación. La llama sagrada del agua y el cielo mejoró aún más su comprensión del monumento al caos del pico de hielo. Aunque la quinta imagen aún no se comprende completamente, junto con la fuerte amplitud de poder, G.U.C.E. tiene cierta esperanza de atravesar el decimoquinto piso del paso elevado ahora. La dificultad de la montaña Tontian original de nivel cósmico sólo es comparable al dodécimo nivel del Puente Tontian. Bueno, ¿le pasó algo a Hon? El dueño del museo me está buscando, G.U.C.E. estaba atónito. Capítulo 114 Pequeñas cosas Después de escuchar lo que le pasó a Hon, G.U.C.E. se rió entre dientes. Es muy simple. Sólo necesito atravesar el dominio maestro, ¿verdad? Lofen recordó, G.U.C.E., ¿no es bueno que hayas atravesado al señor del territorio tan rápido? No importa. Ya tengo la oportunidad que merezco. También puedes hacer un viaje a la montaña mágica, dijo G.U.C.E. casualmente. Ya atravesé la primitiva montaña Tontian de nivel cósmico y planeé atravesar el maestro de dominio a continuación, justo a tiempo para resolver los problemas que encontró el hermano Hon. Por cierto, veré si puedo dejarlos entrar a ustedes dos. La capa central de las cinco fuerzas máximas, dijo G.U.C.E. mirando a Hon y Lei Zen. Montaña Tontian primitiva de nivel cósmico, dijo Lofen sorprendido. Él sabe lo difícil que es abrirse paso allí. Incluso los antiguos miembros del reino secreto original del nivel del señor del dominio tienen dificultades para atravesar la primitiva montaña Tontian a nivel del universo. Hermano Hon, ese Jin que te gusta es un miembro central de la alianza mercenaria del universo, dijo G.U.C.E. con una sonrisa. ¿Qué? Las pupilas de Hon se encogieron, y cuando estaba a punto de hablar, fue interrumpido por G.U.C.E. No te preocupes, te ayudaré, consoló G.U.C.E. a Hon. La tierra ha quedado expuesta, entonces, ¿a qué le tienes miedo? Ayuda a Hon y Lei Zen a revelar sus talentos mentales con anticipación, lo que permitirá que la tierra reciba más recursos de la raza humana. Hermano menor, ¿has decidido llegar al señor del territorio? En el templo de hielo y nieve, Lord Lianji miró a G.U.C.E. con interés y dijo. Sí, no sirve de nada permanecer en el nivel cósmico. El maestro me pidió que avanzara lo antes posible. G.U.C.E. asintió y dijo. La conmoción que causaste cuando atravesaste la montaña Tontian original no fue pequeña. Se estima que después de que regreses al reino del universo Qianbu, habrá extraterrestres que querrán asesinarte, dijo el venerable Lianji. ¿Estás seguro? No estás tú, hermana mayor, dijo G.U.C.E. con una sonrisa. Los extraterrestres no saben que hay un Morgrepple en la Tierra y G.U.C.E. no permanecerá en el nivel de señor del reino por mucho tiempo. A lo sumo, comenzará a atravesar al señor del reino después de completar la tarea de puntos más altos. Sin mencionar. Mientras no hubiera un asesinato alienígena al nivel de King of Peek, G.U.C.E. pensó que no habría ningún problema en sobrevivir. Lord Lianji puso los ojos en blanco, miró a G.U.C.E. y dijo, no puedo estar a tu lado todo el tiempo. Mi clon estará a cargo de la Tierra. Recientemente entré a un reino secreto en el universo y no puedo vuelve por el momento. ¿El reino secreto del universo? Preguntó G.U.C.E. con curiosidad. ¿Es este el reino secreto al que entraron los dos hermanos mayores? Así es, Hughian y Candeli también entraron, pero no han salido en tanto tiempo. Me preocupa que les haya pasado algo. Ni Lonson ni los demás tienen clones. Tengo que ir a echar un vistazo. Dijo Lord Lianji. Ese lugar secreto es bastante peligroso. Por cierto, el importante tesoro de defensa del alma que preparé para ti está en mi clon. Después de que regreses a la Tierra, ve a buscarla y consíguelo. Asesinato por extraterrestres, un, resopló Lord Lianji con frialdad. En el universo original, los humanos y los Zerg eran los más hostiles. Había una alta probabilidad de que el asesinato fuera enviado por los Zerg. Por supuesto, no se puede descartar la carrera de los demonios y la carrera mecánica. El maestro dragón de Jade que apareció al principio era miembro del clan Demonio. Ve y abre paso, dijo Lord Lianji. Avance al nivel de Señor del Mundo lo antes posible. El nivel de Señor del Mundo es el verdadero comienzo. Sí. G.U.C.E. asintió. Romper el nivel de Señor del Dominio es una cuestión muy simple. En la mansión del reino secreto original, G.U.C.E. está aquí, preparándose para asuntos relacionados con avances. El dantian de G.U.C.E. se puede dividir en dos áreas. Una es una hermosa galaxia espiral. En el centro de esta galaxia espiral hay un enorme agujero negro. También hay ocho pequeños agujeros negros en los ocho brazos espirales que giran alrededor del enorme agujero negro en el centro. Se trata de un agujero negro transformado de un sistema estelar dentro del cuerpo después de llegar al nivel cósmico. La segunda es la llama sagrada del agua y el cielo y los ocho fuegos originales que giran alrededor de la llama sagrada del agua y el cielo. Estas llamas parecen formar una galaxia, girando juntas alrededor del enorme agujero negro en el centro de la periferia. La galaxia espiral. Con un pensamiento, G.U.C.E. soltó la supresión del instinto evolutivo de su cuerpo. Auge. El poder de deglución del enorme agujero negro y los ocho agujeros negros en los brazos espirales se disparó violentamente y las estrellas circundantes fueron devoradas locamente, especialmente el enorme agujero negro en el centro, que se hacía cada vez más grande, incluso los ocho pequeños. Los agujeros negros cercanos también se vieron afectados. La influencia gravitacional se acerca cada vez más al pasado. Al poco tiempo. Todas las galaxias espirales desaparecieron, dejando sólo un agujero negro supermasivo. Auge. El agujero negro supergrande colapsó repentinamente hacia adentro. Toda el área negra dentro del núcleo original se contrajó rápidamente a una velocidad visible a simple vista, todo el agujero negro colapsó y desapareció al mismo tiempo. Apareció una bola gris en el centro del agujero negro original. Singularidad. Cuando ingresas al nivel de señor del dominio en el nivel cósmico, la galaxia es completamente tragada por el agujero negro y el superagujero negro colapsa para formar una singularidad. Ahora se considera que has ingresado al nivel de señor del territorio. La energía original y la telequinesis han sufrido una transformación. Durante el proceso de formación de la singularidad, G.U.C.E. también descubrió algo extraño. Los ocho fuegos originales en el cuerpo parecían haber sido privados de poder y se volvieron lánguidos. ¿Es esto por los seis ojos? Después de llegar al nivel de señor del dominio, se produjeron muchos cambios en el cuerpo. G.U.C.E. se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y miró dentro de su cuerpo. El cambio más obvio debería ser el gen múltiple. Antes de llegar al señor del universo, uno puede alcanzar el límite superior de 100 veces el nivel genético a través de varios medios. G.U.C.E., por otro lado, descubrió que su nivel genético se había elevado a tres veces el nivel original sin siquiera darse cuenta que era 30 veces el nivel de los genes de vida. Los cambios en esto no son pequeños. Cuando G.U.C.E. alcance el noveno nivel de señor del reino, es posible que no necesite depender de las llamas sagradas para hacer estallar el poder del señor del reino, pero puede confiar en su propia fuerza para luchar de frente con algunos señores de la guerra inmortales ordinarios. En términos generales, la evolución de seis ojos traerá dos habilidades diferentes, entonces. G.U.C.E. abrió los ojos y quedó sorprendido por lo que vio. Observación El método secreto del talento ha evolucionado. Como esperaba G.U.C.E., la dirección evolutiva de los seis ojos puede verse afectada hasta cierto punto. Ahora, G.U.C.E. puede ver intuitivamente que operan las diez leyes de origen diferentes del universo y las leyes y talentos correspondientes también se han mejorado enormemente. El método secreto de talentos análisis también puede actuar sobre estos orígenes diferentes por encima de las reglas. Quizás G.U.C.E. realmente pueda obtener el reconocimiento de las diez leyes originales a nivel de señor del reino. Espera un minuto. Este talento para la ley original del espacio y la ley original del tiempo se superpone. G.U.C.E. se sorprendió un poco. Si el talento de ley espacial original de L.U.C.E. era uno, ahora es cinco. El talento espacial se ha mejorado cinco veces. Las 108 esencias de las leyes originales del espacio no tienen donde esconderse a los ojos de G.U.C.E. Además, también está el don del tiempo. Capítulo 115 Después de un periodo de cultivo, Starr-Edengras se encuentra ahora en el séptimo nivel del Señor del Mundo. En términos de fuerza, los maestros militares inmortales ordinarios no son necesariamente sus oponentes. Después de todo, una vez que Starr-Edengras rompa la inmortalidad, alcanzará la cima de convertirse en rey. A nivel de Señor del Mundo, no es difícil aceptar que es comparable al Señor de la Guerra Inmortal. Comiendo estrella G.U.C.E. le indicó a la hierba devoradora de estrellas que lo atacara. Sin límite inferior Capas de barreras espaciales aparecieron instantáneamente alrededor de su cuerpo, bloqueando el ataque de G.U.C.E. desde la hierba devoradora de estrellas. G.U.C.E. asintió levemente. Sí, después de comprender las 108 esencias de las leyes originales del espacio, uno tiene un límite inferior y puede ignorar los ataques de los señores militares inmortales ordinarios, lo que probablemente sea menos de mil veces el poder del Señor Mundial. Más de mil veces el poder del Señor del Mundo, pertenece a la categoría de inmortalidad. G.U.C.E. no conocía el límite superior específico de sin límite inferior, pero supuso aproximadamente que se necesitaría un ataque de nivel rey para romper la defensa espacial sin límite inferior. Eden Star vuelve. Después de llevar el Star Raiding Grass al anillo mundial, G.U.C.E. miró fuera de la mansión. Después de su avance, el personal de Virtual Universe Company pronto vendrá para probar su fuerza y le enviará una cabina de nutrición y una solución nutritiva de apoyo. G.U.C.E. estaba pensando en algo. ¿Puedo tener un clon mío? Es imposible decir que no quieres un clon. Tener un clon equivale a tener innumerables vidas más. Puedes tener más energía para comprender las leyes y también puedes hacer más cosas al mismo tiempo. Especialmente en la era del Maestro del Universo, tener clones equivale a tener el poder de combate de múltiples maestros del Universo. Más importante aún, el clon puede generar un enorme cuerpo divino. G.U.C.E. ya ha comenzado a pensar en la inmortalidad. Su Alteza G.U.C.E., debido a que usted es miembro del reino secreto original, el puesto asignado a la sucursal Gambu de Virtual Universe Company será muy alto e implicará mucha participación. Por lo tanto, se decidirá mediante una reunión de alto nivel. Y luego se emitirá el nombramiento. Esto debe pasar por un proceso. El proceso suele durar como mínimo un mes y como máximo medio año, dijo el enviado vestido de negro. G.U.C.E. asintió levemente y los vio irse. Luego, regresó a la mansión con esas cabañas de nutrición. Su Alteza tiene un estatus noble. Cuando llegue al reino del Universo Gambu, probablemente podrá superar a los tres gigantes. I.U.C.E. sonrió junto a G.U.C.E. I.U.C.E., dime honestamente, ¿cuál es tu nivel de fuerza? G.U.C.E. miró a I.U.C.E. y preguntó abruptamente. U.U.C.E. I.U.C.E. se quedó sin palabras, pero rápidamente habló. Su Alteza ahora debería ser considerado un príncipe de alto rango. ¿Mujer de alto rango? G.U.C.E. asintió levemente. Es casi como se esperaba, mucho mejor que verse obligado a convertirse en marqués en la superficie, pero aún no es tan bueno como ser rey. I.U.C.E. I.U.C.E. esta vez puedo encontrarme con el asesinato del rey Fennin mortal y no es imposible incluso enviar al Señor del Universo nuevamente. Después de todo, esta es la única oportunidad para esas razas extranjeras antes de ir al campo de batalla fuera del territorio. G.U.C.E. sonrió. Definitivamente apostarán a que no hay ninguna persona fuerte que me proteja. No se preocupe, Alteza. Cualquier enemigo debe pasar por encima de mi cuerpo primero, dijo Ian con ojos firmes. Será mejor que lo olvides, el Señor Feudal de alto nivel todavía está demasiado débil. G.U.C.E. negó con la cabeza. ¿Dejaste las coordenadas del reino de Dios en el reino del Universo Gambú? Dejaremos el reino secreto original directamente y nos teletransportaremos de regreso al reino del Universo Gambú a través del reino de Dios. Yo asumiré los costos intermedios. ¿Es el Señor Feudal de alto nivel demasiado débil? Ian quedó atónito. Pero al pensar detenidamente en la identidad de G.U.C.E., parece que en realidad es demasiado débil. La persona enviada por la raza alienígena para asesinar a G.U.C.E. debería al menos ser coronada rey. Eso no es necesario, Alteza, son sólo unas pocas unidades de un yuan, dijo Ian. La teletransportación desde el reino de Dios puede resultar costosa para los inmortales comunes, pero no es nada para un Señor Feudal. Entonces vámonos, asintió G.U.C.E. ¿Quieres el método secreto de clonación? En el Palacio Isever. Con una antigua armadura de batalla con manchas de sangre y una espada de batalla en la espalda, un hombre de cabello gris con cabello gris en las sienes se sentó en el trono, miró a G.U.C.E. abajo y habló con calma. Sí, maestro, hay alguna manera, preguntó G.U.C.E. con curiosidad. Las técnicas secretas de clonación suelen ser las técnicas secretas innatas de algunas líneas de sangre poderosas, como las bestias gigantes de cuernos dorados y algunos seres especiales, dijo con calma el Señor de Aspik. La forma más común de obtener un clon es probablemente apoderarse del cuerpo, pero no es adecuado para usted. Además de apoderarse del cuerpo, recibir el regalo de la conciencia cósmica original, algunas oportunidades especiales en el reino secreto del universo, e incluso el método secreto especial del guardián de la ciudad del caos, Candly, también tienen un efecto similar a un clon. ¿Y tú? El Señor de Aspik miró fijamente a G.U.C.E. Tienes dos oportunidades de obtener el método secreto de clonación. ¿Cuáles dos tipos? G.U.C.E. no pudo evitar preguntar. Uno, después de llegar al nivel de Señor del Mundo, ingresa a un reino secreto en el universo para explorar. Hasta donde yo sé, existe una oportunidad especial allí que permite que el nivel de Señor del Mundo críe clones, pero muy pocas personas pueden conseguirlo, y los requisitos son bastante altos. Dos, es la conciencia cósmica original. Has atraído la atención de la conciencia cósmica y te has dado este linaje. No es imposible darte un método secreto de clonación. Por supuesto, la probabilidad es baja. Dijo Pico. El reino secreto del universo otra vez, G.U.C.E. quedó atónito. El Señor de Aspik lo miró, sí, es lo que piensas. Es el mismo reino secreto del universo al que entraron tus dos hermanos mayores. Tu hermana mayor también entró corriendo hace algún tiempo. Ese reino secreto es bastante peligroso. El requisito de entrada más alto es el universo venerable, y el más bajo es el Señor del Mundo. Si no quieres ir allí, está bien elegir ir al campo de batalla fuera del territorio. Puedes tomar una decisión después de alcanzar el nivel de Señor del Reino. Por cierto, primero debes atravesar la montaña Tontian original en el nivel de Señor del Dominio antes de poder ser ascendido a Señor del Mundo, dijo el Señor del Pico de Hielo. No hay problema, maestro. G.U.C.E. asintió. La montaña Tontian original en el nivel del Señor del Dominio casi corresponde al piso 16 del Puente Tontian. La comprensión de la ley actual de G.U.C.E. está alrededor del nivel 12, que es el más alto entre los miembros del nivel Señor del Dominio del Reino Secreto original. Mientras continúe comprendiendo la llama sagrada del agua y el cielo, no es difícil abrirse paso. La primitiva montaña Tontian a nivel de Señor del Dominio. Entonces vete tú primero el Señor de Aspic agitó la mano. Cuando entiendas la cuarta imagen del Monumento al Caos, o llegues al Maestro del Reino, ven a buscarme de nuevo. Está bien, maestro. G.U.C.E. asintió y abandonó el universo virtual. De los dos métodos mencionados por Aspic Lord, en circunstancias normales, sólo el primero es útil. Pero G.U.C.E. sintió que había esperanza para su segundo yo. Seis ojos. Los seis ojos del nivel del Señor del Dominio traen todos los talentos de la ley. Cuando llegue al nivel de Señor del Mundo, si obtengo algunas cosas relacionadas con el método secreto de los clones, ¿puedo obtener un clon? Equivocado. G.U.C.E. reaccionó de repente. Sigo hablando de clones, clones. ¿No es mi mayor necesidad de clones un poderoso cuerpo divino? No me falta talento para nada. Si obtienes directamente un poderoso cuerpo divino cuando llegas al nivel de Señor del Mundo o al nivel inmortal, ¿no hay necesidad de un clon? Capítulo 116. Reino del Universo Ganbu. Kion Juk-sin. Después de más de diez días, G.U.C.E. llegó aquí pronto. Caminar. Siguiendo la orden de G.U.C.E., Ian dirigió a un grupo de personas para seguir a G.U.C.E. y juntos aterrizaron en la superficie de Kion Jusin. El nombramiento de Virtual Universe Company aún no se ha anunciado. Encontraré un lugar para quedarme estos días. También tomaré una cabina de nutrientes para mejorar mi fuerza, ordenó G.U.C.E. Ian, saldrás conmigo más tarde, y quien más, ve a comprar un lugar en el planeta Kion Jusin. La persona que G.U.C.E. señaló era un señor del reino en el ejército de guardias que era reconocido por la ley. En ese momento, estaba muy feliz. Después de todo, G.U.C.E. gastó mucho dinero y de repente se convirtió en una unidad de un yuan. Después de comprar la residencia, ¿no es todo el dinero restante? Por otro lado, G.U.C.E. llevó a Ian a la ciudad de Baodian, una de las 108 ciudades principales del planeta Kion Jusin. Aquí es donde vive la chica que le gusta a Hon. Aunque fue décadas antes que el trabajo original, Hon todavía conoció a Ian y los dos rápidamente se enamoraron. Desafortunadamente, la familia J.U.C.E. todavía se oponía a esta relación y fue rechazada por el maestro de Ian. Opuesto a ello. Ciudad Baodian, en un restaurante muy famoso. Hermano Hon, no nos hemos visto en la vida real en mucho tiempo. G.U.C.E. miró a Hon y dijo con una sonrisa. Sí, tú y Luofeng ingresaron a la compañía del universo virtual, y el segundo niño y yo tenemos nuestros propios lugares a donde ir. Hace décadas, te escuché hablar sobre el mar de la ilusión, así que regresé a Kion Buu. Universe con mi maestro de antemano. Quería unirme al J.U.C.E. y obtener las calificaciones para ingresar al mar de la ilusión, pero no esperaba que se desarrollara así, dijo Hon con emoción. Hermano Hon, la manera de romper esta situación recae en usted, dijo G.U.C.E. ¿Sobre mí? Hon estaba atónito. Estado de ánimo, dijo G.U.C.E. Mente, estado, murmuró Hon. Hasta donde yo sé, la técnica del rey fantasma es especial. Si sus discípulos quieren heredar esta técnica y volverse más fuertes, no deben tener cónyuge, dijo G.U.C.E. Y la propia fuerza del rey fantasma también es extremadamente fuerte entre los reyes inmortales. Mientras quieran volverse más fuertes, me temo que nadie renunciará a sus habilidades fácilmente. Hermano Hon, ¿cuál es el sueño de H.U.C.E.? G.U.C.E. miró a Hon y preguntó. El sueño de Kiongín es convertirse en una persona súper fuerte. Al mismo tiempo, también tiene una fuerte obsesión con heredar la familia. Hon pareció entender algo y dijo de mal humor. G.U.C.E. sonrió. G.U.C.E. le dio unas palmaditas en el hombro a Hon y dijo, Hermano Hon, ahora que sabes esto y que H.U.C.E. podría darse por vencida debido a que ella se vuelve más fuerte y a causa de su familia, ¿todavía estás dispuesto a ir a buscarla? La expresión de Hon era aburrida, sin mostrar rastro de emoción. Sólo miró a G.U.C.E. en silencio, preguntándose en qué estaba pensando. De repente, Hon sonrió y dijo, pase lo que pase, tengo que presenciar todo esto con mis propios ojos, y si ella se da por vencida conmigo. Esto también es una experiencia y una oportunidad para mí. Hon también tiene su propia arrogancia. G.U.C.E. también sonrió y estaba a punto de hablar, pero de repente frunció el ceño. ¿Qué pasa? Preguntó Hon con curiosidad. Nada. Sólo algunas moscas pequeñas G.U.C.E. agitó la mano y le indicó a A.N. que resolviera este pequeño problema. Apareciendo abajo en el restaurante, el padre de H.I.N., H.I. Landen. Vino aquí sólo para que Hon se fuera por su propia iniciativa. G.U.C.E. no quería que otros interrumpieran su conversación, por lo que le pidió a A.N. que le diera una pequeña lección. H.I.N. era sólo el hijo de una sirvienta a quien favorecía al azar, cómo podría sentir algo por ella. Por supuesto, por las dudas, a A.N. no se le permitió matar a Landen G. Hermano Hon, ¿aún no se le considera un miembro central de la arena de lucha con hachas gigantes? Preguntó G.U.C.E. Bueno, son sólo élites especiales, asintió Hon. Está bien, asintió G.U.C.E. Hermano Hon, a continuación, puedo convertirlo en miembro del reino secreto apocalíptico de Virtual Universe Company. Si va a explorar el mar de la ilusión, si se desempeña bien, tiene una gran posibilidad de ser aceptado como miembro. Discípulo de un gran ser. Para entonces, el rey fantasma tampoco será un problema. ¿Dijiste que puedo unirme directamente a la capa central de Virtual Universe Company? En la batalla de genios original, fue difícil para Hon Lian entrar entre los 10.000 mejores del universo, pero ahora puede ingresar directamente a la capa central. Incluso el peor reino secreto apocalíptico no se puede comparar con otras fuerzas. G.U.C.E., ¿eres tan poderoso? G.U.C.E. negó con la cabeza y dijo con una sonrisa, No, no es por mí, bueno, tiene algo que ver conmigo, pero la razón principal es la tierra, y no sabía que tenía este poder. Hasta que llegué al señor del territorio. La tierra ahora se considera una tierra santa para la raza humana. Como controlador temporal de la tierra, tengo el poder de recomendar a algunas élites de la gente de la tierra que se unan a la compañía del universo virtual cada año. G.U.C.E. Por supuesto, si las personas recomendadas no son lo suficientemente fuertes, serán deshonradas si no cumplen con los estándares de la faz de la tierra. Hermano Hon, puede que no seas tan bueno como esos genios en términos de comprensión de las leyes, pero en términos de estado mental, definitivamente eres comparable a esos grandes expertos. Además, el origen y los antecedentes actuales de la tierra son mucho mayores que los de la familia He. G.U.C.E. Todo el reino del universo Kian Bu combinado no puede ser tan importante como la tierra. Puedes entender esto, G.U.C.E. miró a Hon y sonrió. Entiendo Hon apretó los puños y asintió. Quiero probar el mar de la ilusión. No hay problema, asintió G.U.C.E. Se puede decir que el nivel de autoridad de G.U.C.E. en el universo virtual es superado sólo por el señor del universo, al mismo nivel que los señores superiores del universo, e incluso un poco más alto que su hermana mayor, venerable Lianji. La solicitud para organizar que Hon se convirtiera en miembro del reino secreto apocalíptico se aprobó rápidamente y la autoridad del mar del reino de la ilusión también se abrió a Hon. ¿Es esta una buena plántula de tu linaje terrestre? Sobre el mar de la ilusión, el señor del pico de hielo apareció aquí con G.U.C.E., mirando a Hon con interés. Sí, el estado mental del hermano Hon debería estar bien después de llegar a la isla 18. En el trabajo original, Hon irrumpió directamente en el asiento número 20. G.U.C.E. no se atrevió a decir demasiado. Después de todo, hay una brecha de muchos años entre ahora y el momento en que Hon irrumpió en el mar de la ilusión. En la obra original. ¿Está seguro? El señor de Aspik estaba un poco sorprendido. Maestro, mírelo. G.U.C.E. estaba muy seguro. Hon, la velocidad para superar niveles es extremadamente rápida. Una isla tras otra, casi no es necesario detenerse, simplemente saltar. Al final, Hon todavía pasó por la vigésima isla, lo que significaba que su voluntad y su conciencia habían alcanzado la cima de la inmortalidad y estaba a sólo un paso de convertirse en el señor del universo. ¿Sabías que tienes un tío? El señor de Aspik de repente miró a G.U.C.E. con una sonrisa imperceptible en la comisura de su boca. Se especializa en el género fantástico y casi no tiene discípulos. Eres del linaje de la Tierra, eres realmente especial. ¿Escuché que Hon Yuan se unirá al campo de lucha con hachas gigantes? Un gran logro. Los ojos de G.U.C.E. parpadearon. Este es su propósito. Señor de las tinieblas. Como miembro de D.U.C.E. naturalmente quería secuestrar a Hon Ye. También está Thor detrás. Capítulo 117. El señor de Aspik bloqueó lo que sucedió aquí, pero el fundador del hacha gigante aún no sabía. Sin embargo, después de recibir el aviso del señor de Aspik, el señor de las tinieblas tomó la iniciativa en reclutar un discípulo en el universo virtual y tomó a Hon como su discípulo directo. Pero debido al estatus especial del señor de las tinieblas. Por lo tanto, el maestro de Hon es reemplazado temporalmente por un sabio cósmico. Este es un señor cósmico de alto nivel y el único discípulo del señor de las tinieblas después de que se escondió. No es de la raza humana, sino de una raza extranjera en la alianza Hon. Nadie conoce su conexión con el señor de las tinieblas. Sin embargo, todo esto queda para más adelante. Ahora, con el maestro del universo de alto rango en la superficie y el apoyo de la tierra y G.U.C.E. a sus espaldas, Hon también tenía suficiente confianza para ir directamente a hablar con el rey fantasma. G.U.C.E. no sabía cuáles eran el proceso de discusión específico y los resultados. Después de todo, G.U.C.E. no podía ayudar a Hon como una niñera. Hon también tenía sus propias ideas y realmente no necesitaba que otros lo ayudaran. G.U.C.E. simplemente le dio una mano para ayudarlo a demostrar mejor su talento para que otros pudieran reconocerlo. De lo contrario, sería inútil que G.U.C.E. confiara en su propia identidad para convencer al rey fantasma. Lo que le causó más dolor de cabeza a G.U.C.E. fue lo que sucedió después. ¿El banquete de recepción? ¿Puedes rechazarlo por él? Ni siquiera he estado en la cabina de nutrición durante unos días hasta ahora, dijo G.U.C.E. impotente. G.U.C.E. tiene ahora 30 veces el nivel genético. Aunque el tiempo que pasa sumergido en la cabina de nutrición no es 30 veces mayor que el de los demás, se estima que tomará casi 10 años avanzar desde el primer nivel del señor del dominio al noveno nivel del señor del territorio. Cuando llegué por primera vez al planeta G.U.C.E., ayudé a Hon a resolver sus problemas y finalmente tuve tiempo de sumergirme en la cabina de nutrición. Sin embargo, al cabo de un mes, el nombramiento oficial de Virtual Universe Company se produjo, lo que obligó a G.U.C.E. a asumir el cargo antes de tiempo. Aunque G.U.C.E. dijo que no tenía una buena impresión de Sidiang Ho, Hinyu Ho y Ainyou de la sucursal de Qianbu, en realidad no quería involucrarse en sus problemas, siempre y cuando no causaran problemas. Él, Superior. Su Alteza, me temo que no. Yan sonrió. Este banquete de recepción es una práctica común. Casi todos los enviados de inspección especiales recibirán este tipo de trato. Eso es todo G.U.C.E. sacudió la cabeza con impotencia. Veamos primero qué están haciendo. Bajo la jurisdicción del continente Qianbu. Isla Amatista. Esta es una isla extremadamente hermosa hecha de cristales púrpuras. Toda la isla no es inferior en área incluso en comparación con la isla de la Montaña del Dragón Negro. Hay palacios hechos de amatistas onduladas en la isla. La altura y la majestuosidad de cada palacio son obviamente diferentes. Se distinguen y el Palacio de Amatista del Centro, que tiene decenas de miles de kilómetros de altura, es el más deslumbrante. Esta es la oficina de la sucursal Ganbu de Virtual Universe Company. En el salón alto hay una gran mesa redonda con un diámetro de más de un kilómetro. Al lado de la mesa redonda hay tres tronos altos. En este momento hay una persona sentada en cada trono. Virtual Universe Company pronto enviará un enviado supervisor. ¿Tiene alguna idea? El orador era un hombre mono de rostro suave, vestido con una exquisita y hermosa túnica púrpura, y fruncía el ceño. No lo menciones, además de él, está Lo Feng, que también es del reino universo Ganbu. Me preocupa aún más que Lo Feng vuelva poco después de su partida. El hombre de largo cabello dorado tan deslumbrante como el sol y tres plumas doradas en la cabeza hablaba mientras hablaba. Marqués del rayo púrpura, marqués de las plumas doradas. Sonó una voz suave. Era una niña con una capa de gasa negra que cubría todo su cuerpo y sus ojos parecían invertir el tiempo y el espacio circundante, la cita. Se ha dado, Su Alteza G.U.C.E. estará aquí pronto. Sirian Hou y Hin Yu Hou miraron al Black Obscure Hou al mismo tiempo. Su Alteza Real G.U.C.E. es el enviado supervisor y tiene la autoridad para investigar muchas cosas que hacemos en el trabajo. Me temo que se encontrarán pruebas en nuestra contra, dijo suavemente la chica de gasa negra. Sirian Hou está a cargo del departamento comercial. Hay muchas transacciones complicadas dentro del departamento comercial. Incluso si las cuentas se hacen bien y se destruyen muchas pruebas, se investigamos cuidadosamente. Jaja, mono, incluso si no estás encarcelado en la prisión estelar, tienes que ir al campo de batalla fuera del territorio para redimir tus pecados, dijo Hin Yu Hou con una sonrisa. Está limpio su departamento militar, el marqués Sirian miró fríamente a Hin Yu Hou. Es mejor que el departamento de Isang. Hin Yu Hou arqueó las cejas. Está bien. Black Marquise frunció el ceño y gritó suavemente. De repente, ambos miraron a Aiyan Hou. Hou e Aiyan estaba un poco enojado, algunas cosas inevitablemente violarán las regulaciones. Mientras el enviado especial esté realmente decidido a investigar, siempre que haya suficiente tiempo, definitivamente se encontrarán algunos problemas. Incluso si los problemas no son graves, ahí no hay problema en despedirnos. Pero según mi investigación, Su Alteza G.U.C.E. odia los problemas. Ni siquiera quiere venir a Feng Yan. De hecho, Hin Yu Hou asintió levemente. Los tres invitaron a G.U.C.E. a recoger a Feng Yan, pero G.U.C.E. los rechazó. Pase lo que pase, esta posición debe mantenerse, dijo Sirianou en voz baja. ¿Cuáles son las identidades destacadas de los tres gigantes de la rama Kiandu? Toma el control de un gran poder. Es mucho más fuerte que los inmortales ordinarios de nivel feudal. El Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Comercio y el Departamento Militar. De hecho, el más difícil y seguro de investigar es el Departamento Militar, porque el Departamento Militar es demasiado grande y gestiona conjuntamente el Ejército Cósmico con los Kiandu. Estado del Universo. Si el enviado especial quiere investigar el Departamento Militar, será muy complicado si aún necesita pasar por los funcionarios de alto nivel del Estado del Universo brujo. Sería mucho más fácil para el Ministerio de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Comercio investigar. Como su Alteza G.U.C.E., le resulta problemático. Mientras no hagamos demasiado ruido, no debería tomar la iniciativa de molestarnos, dijo Eijanou en voz baja, por supuesto, no podemos gobernar. Que está fingiendo, en realidad es para paralizarnos y hacernos bajar la guardia. Si te atreves a hacer eso, mátalo en secreto, dijo fríamente Hinyuho. Cuando Hinyuho terminó sus palabras, la escena cayó en un silencio sepulcral. Si Dianou y Eijanou se alejaron tranquilamente de Hinyuho. ¿Qué, qué pasó? Hinyuho estaba atónito. ¿No conoce la identidad de su Alteza G.U.C.? El Marqués Eijan frunció el ceño y miró al Marqués Hinyu, como si lo conociera por primera vez. No sé, ¿qué pasa? ¿No es él un señor de dominio ordinario en el reino secreto original? Preguntó Hinyuho confundido. Ya terminaste. Si Dianou sacudió la cabeza, algo regodeándose por su desgracia. En primer lugar, los dos no estaban tratando entre sí. Este es un universo virtual. Si habla sin pensar, si la compañía del universo virtual lo sabe, estarás muerto, se burló Zerienho. Su Alteza Real G.U.C.E., hay al menos una existencia de nivel de maestro del universo detrás de él. El nivel del universo atravesó el décimo piso del Puente Tontian. Un genio de este nivel siempre es observado desde lo alto de la sede. Tal vez tus palabras han sido ignorados por ellos. ¿Y qué si lo sabes? Solo estoy hablando. No me castigarás por un asunto trivial, ¿verdad? Eso es difícil de decir. ¿Qué pasa si te consideran un espía extranjero? Zerienho estaba a punto de seguir burlándose cuando vio un correo electrónico que apareció de repente frente a él. Remitente, compañía universo virtual. Capítulo 118 Este G.U.C.E. es realmente estúpido. G.U.C.E. negó levemente con la cabeza. En menos de un día, G.U.C.E. fue despedido de su cargo. Al mismo tiempo, sin que G.U.C.E. tomara medidas, también se descubrieron los asuntos de su departamento militar. Si no sucedía nada inesperado, sería enviado al campo de batalla fuera del territorio. El nuevo jefe del departamento militar de la sucursal de Ganbo asumirá su cargo dentro de diez días. Lo que le sucedió a H.U.C.E. esta vez también hizo sonar la alarma para Zerienho y A.U.C.E. Esto les hizo darse cuenta del horror de la identidad de G.U.C.E. y también les hizo saber que sería fácil para Virtual Universe Company investigarlos. Cuando el universo virtual es tan conveniente, es imposible no usarlo. Incluso en la realidad, se pueden encontrar pistas. Esas evidencias no se pueden ocultar por completo, y mucho menos el universo virtual. El nuevo ministro tardaría algún tiempo en asumir el cargo, por lo que G.U.C.E. aprovechó este tiempo para regresar a la Tierra. Sistema solar, Luna En el Templo Dorado G.U.C.E. encontró al señor Lianji Hermana mayor, gritó G.U.C.E. obedientemente Sí. Lord Lianji asintió, e inmediatamente, un orbe del tamaño de dos puños apareció en su mano. Todo el cuerpo de este orbe es blanco y negro, como la combinación de Yin y Yang, la tinta y la tinta fluyen y se cruzan para formar una pintura de tinta y tinta, y parece formar patrones secretos de leyes. Reflejado en él. Pero si quieres mirar más de cerca, no se puede ver nada. El principal tesoro de defensa del alma, Yao Miao Pearl, dijo Lord Lianji en voz baja. El Mestibid cayó automáticamente en manos de G.U.C.E., y G.U.C.E. examinó cuidadosamente su existencia. Esta cuenta brumosa puede debilitar los ataques del alma del Señor del Universo e inferiores al 1% del original. Los ataques de las almas del Señor del Universo e inferiores pueden debilitarse a una décima parte del original. Si son inmortales, son directamente inmunes. Junto con tu talento para el estado mental de la línea terrestre, a menos que seas un venerable cósmico que sea bueno con las almas, puede ser difícil tener un impacto en ti. Además, tiene tres capas de patrones secretos. Después de comprenderlo, puede mejorar el método de ataque del alma. Sin embargo, la principal habilidad de la Perla Piao Miao es la defensa del alma. En cuanto al ataque del alma, solo puede considerarse como un ataque ordinario. Tesoro pesado. Venerable Lianji presentó como Usar Piao Miao Bid. Mientras lo reconozcas como su dueño y lo integres en el mar de la conciencia, podrás proteger tu alma. Mientras no estés esclavizado por el alma, puedes resucitar incluso después de morir. Por lo tanto, si si te encuentras con un enemigo que es bueno en el alma, no lo dudes, autodestruyete directamente, ordenó Lord Lianji. Está bien, hermana mayor. G.U.C.E. asintió, entendía estos principios. Según lo que dijo Lord Lianji, G.U.C.E. dejó su huella espiritual en la Piao Miao Bid y luego, con un pensamiento, llevó la Piao Miao Bid al mar de conciencia de su cuerpo. Mientras guardaba el Mesti Bid, apareció un método secreto en la mente de G.U.C.E. El código del alma brumosa, preguntó G.U.C.E. dubitativo. Bueno, este es el método secreto contenido en Piao Miao Bid. Está dividido en tres capítulos, ataque del alma, defensa del alma y esclavitud del alma. Debería ser un nivel más alto que los métodos secretos que aprendiste antes. Se considera uno de los mejores. Habilidad secreta. Si puedes practicarla, puedes aprender del nivel máximo del rey Feng, dijo Lord Lianji casualmente. G.U.C.E. examinó cuidadosamente el código del alma Piao Mous. El código del alma Piao Mous se divide en tres niveles, que corresponden a los tres niveles de señorío elemental, señorío máximo y rey máximo. Lo que G.U.C.E. ve ahora es sólo el primer nivel correspondiente al nivel menor de señor feudal. Si comprendes el primer patrón secreto de Piao Miao Bid, puedes usar Piao Miao Bid para atacar el alma del enemigo. Al mismo tiempo, también puedes obtener el segundo nivel del código del alma Piao Miao si quieres el tercer nivel. De secretos, es necesario comprender el tercer nivel del patrón de doble secreto. Esto es para ti, además de la armadura en gun que obtuviste de la herencia del general Dios del Hielo, tendrás defensa del alma y defensa material, dijo fríamente Lord Lianji. En cuanto a los métodos de ataque y otros accesorios que salvan vidas, el maestro te los entregará personalmente después de que llegues al señor del reino. No te preocupes, el maestro no es una persona tacaña. Una vez que hace un movimiento, al menos lo que da es un tesoro. Al principio, Zeroyi también obtuvo un tesoro de armadura de alto nivel. Solo sufrí la pérdida de convertirme en discípulo demasiado pronto. Incluso las armas las obtuve yo mismo de la estrella original. Ven, dijo venerable Lianji enojado. G.U.C.E. miró al señor Lianji. Lord Lianji, el avatar de batalla principal, cultiva el oro y el espacio, las dos leyes originales. Tiene un tesoro de combate cuerpo a cuerpo de alto nivel, que es una espada delgada y dorada que puede usarse como espada o látigo. Junto con su fuerza, es suficiente para enfrentar al débil señor del universo sin morir. Además de esta suave espada dorada, Lord Lianji debería tener otros tesoros, pero G.U.C.E. no sabía cuáles eran. Hermana mayor, yo me iré primero, dijo G.U.C.E. respetuosamente. B. Lord Lianji agitó la mano. Después de dejar la tierra. G.U.C.E. miró los tesoros que poseía. Los tesoros de primer nivel incluyen Mesty Bids, Constant Come Armor, and Ed's Secret Technique Sin Límite Inferior, I Speak 9 How Body y 30X Gene Multiplier. Después de que G.U.C.E. calculó esto, de repente se dio cuenta de que parecía haber alcanzado un nivel extremadamente alto en términos de defensa. Por el contrario, en términos de ataque, sólo puede depender de la explosión de llamas sagradas para compensarlo. Si quieres usar el poder de la llama sagrada del agua y el cielo para uso diario, debes tener al menos 10.000 veces el poder del señor del reino, o tener la aptitud física de un rey elemental, y al menos debes alcanzar el séptimo infierno de la Speak 9 How Body. Antes de eso, mi poder explosivo más fuerte era 256 veces el poder del señor del reino al estimular ocho tipos de fuego original al mismo tiempo, lo que equivale a un señor de la guerra inmortal ordinario. Además, ahora se puede usar la espada de la desolación de hielo. Esta espada se puede usar hasta que tengas un arma similar a un arma. Al menos el rey de la cumbre no podrá romperla. G.U.C.E. calculó su propia fuerza. Si quieres mejorar tu fuerza rápidamente, aún necesitas recursos. Recursos para cultivar el Aspik 9 How Body. Cultivar el cuarto infierno de la Aspik 9 How Body requiere tesoros por valor de miles de millones de puntos. Y hay una persona que puede proporcionarle a G.U.C.E. muchos fondos. Señor del reino, Pansi. En la ciudad del Caos. El rey Zenian y el rey Seldormun estaban en el aire, ocultando sus figuras y mirando fuera de la ciudad. Estos dos pequeños parecen tan familiares, dijo inesperadamente el rey Zenian. Por supuesto que estoy familiarizado con eso, dijo Seldormun Ken. Son los hijos de G.U.C.E. G.U.C.E., se sorprendió el rey Zenian. ¿Estos dos niños son del linaje máximo? Así es, asintió Seldormun Ken. De lo contrario, no sería necesario que los vigiláramos. Solo nos preocupa que les pase algo. No te preocupes, ellos no conocen nuestra existencia. A menos que realmente vayan a morir, no actuaremos fácilmente, dijo Seldormun Ken con calma. A sus pies, G.U.I. y G.U.I., dos pequeños del noveno nivel del universo, estaban trabajando juntos para lidiar con un grupo de bestias del caos a nivel del universo. Parece peligroso, pero en realidad no es nada seguro. Pero los dos no tenían miedo en absoluto, nadando entre las bestias caóticas. En este trance, el rey Seldormun vio la sombra de G.U.C.E. Capítulo 119 El nuevo ministro de la rama Ganbu y del Ministerio de las Fuerzas Armadas es Kian Renou. Tan pronto como Kian Renou asumió el cargo, inmediatamente reorganizó el departamento militar y los departamentos comercial y militar de Sidianghou y Ainyou también se vieron obligados a rectificar. Se estima de manera conservadora que dentro de al menos decenas o cientos de épocas, esta rama de Ganbu. Será una tierra pura. G.U.C.E. no pudo evitar el banquete de recepción organizado por Ainyou, por lo que decidió participar. No hubo nada particularmente digno de mención en el banquete de recepción. Sin embargo, después del banquete de recepción, el líder del reino Ganbu envió personalmente un correo electrónico para felicitar a G.U.C.E. por su nombramiento como enviado especial para la supervisión, lo que sorprendió a G.U.C.E. ¿El líder del reino de las brujas? El dinero no tiene gobernante. G.U.C.E. estaba muy familiarizado con la pobreza del líder del país y probablemente sabía lo que estaba pensando. Si estuviera dispuesto a invertir en sí mismo, G.U.C.E. ciertamente estaría de acuerdo, pero sus palabras no revelaron esta idea. Próximo. Aunque Leisen se ha unido al reino secreto de Kian Wu y sigue siendo una élite especial, es muy difícil retirarse. Sin embargo, en su respuesta al líder del reino de Kian Wu, G.U.C.E. mencionó casualmente que en el futuro, Leisen lo será. Como Hon, la identidad de un terrícola se convierte en miembro del reino secreto apocalíptico del universo virtual. Pensó que el líder del reino Ganbu estaría directamente de acuerdo, pero lo que G.U.C.E. no esperaba era que el líder del reino Ganbu pareciera estar muy interesado en el dios del trueno. El señor del reino de Ganbu no sólo aceptó la partida del dios del trueno, sino que también aceptó al dios del trueno como discípulo registrado antes de que el dios del trueno entrara en el mar de la ilusión. Thor se sintió halagado y experimentó el trato de un genio incomparable. A continuación, Thor se une al reino secreto apocalíptico. La primera vez que entré al mar de la ilusión, irrumpí en la decimoquinta isla con una fuerza de nivel cósmico. Esta decimoquinta isla generalmente requiere el título de inmortal para entrar, e inmediatamente alarmó a muchas personas poderosas. Sin embargo, aquellos que están cerca del agua y de las torres ven primero la luna. El líder del reino Ganbu se alegró de haber tenido la previsión. Originalmente sólo quería hacerse amigo de G.U.C., pero ahora tenía un discípulo extremadamente sobresaliente. El dios del trueno se convirtió en el discípulo directo del señor del universo Ganbu e inmediatamente se convirtió en una de las personas de mayor estatus en todo el reino del universo Ganbu. Incluso los hijos de la familia real del reino del universo Ganbu no eran tan altos. El dios del trueno El propio señor del reino Ganbu también es un ser humano fuerte que existió en los primeros días del universo original. Es muy poderoso y un venerable cósmico de alto nivel. Si no fuera lo suficientemente fuerte, no podría deber tanto dinero. No es una pérdida si el dios del trueno se convierte en discípulo y se folla al líder del reino brujo. Después de todo, el registro del decimoquinto mar de la ilusión no es suficiente para atraer al señor del universo a reclutar discípulos, por lo que el señor del reino de G.U.C. es una mejor opción. Con todo el reino del universo Ganbu a sus espaldas, puede haber escasez de tesoros y tesoros importantes, pero ciertamente no hay escasez de recursos de cultivo ordinarios. Las sucesivas apariciones de Jon y dios del trueno también hicieron que los máximos líderes de la raza humana prestaran cada vez más atención a la Tierra. G.U.C. también aprovechó esto para hacer una solicitud y presentar una idea que había tenido anteriormente. Universo virtual, Tierra Santa en la Tierra. Aquí se encuentra una torre alta nueva. La apariencia de la torre alta es simple y el estilo de decoración es algo similar a los antiguos edificios chinos, lo que revela un encantó único en ella. Torre de cultivo Esta alta torre tiene un total de nueve pisos. Los primeros tres niveles corresponden al nivel del planeta al nivel del universo respectivamente. Los tres pisos del medio corresponden al nivel maestro de dominio. Los últimos tres niveles corresponden al nivel de señor del reino. Poder atravesar esta torre significa tener una fuerza de voluntad comparable a la cima del nivel de señor mundial. Si estás en el nivel del universo o por debajo y has pasado la torre de cultivo del corazón, serás elegible para unirte al reino secreto apocalíptico de Virtual Universe Company con la ayuda de la cuota de recomendación de personas en la Tierra. Si estás en el nivel de señor del dominio y has pasado por la torre de cultivo mental, serás elegible para abrir el mar de ilusión. En el futuro, si atraviesas el mar de ilusión y muestras suficiente talento para el cultivo mental, también lo tendrás. La oportunidad de ingresar al nivel central de Virtual Universe Company. La función más importante de esta torre de cultivo mental es ayudar a cultivar el estado mental. Hay innumerables libros secretos dejados por los antiguos chinos. Este es un tesoro que pertenece solo a la gente de la Tierra. Hoy en día, millones de seres humanos en la Tierra han obtenido las calificaciones para ingresar a la torre de cultivo del corazón para desafiar y practicar, con el tiempo, cegaramente nacerán muchos terrícolas con estados mentales fuertes. Y todo esto es una historia para más adelante. GUCE ahora se está preparando para abordar otro asunto. Reino del Universo Ganbu Campo Estelar Kuilang, Grupo de Asteroides Vine Pansi, la líder de la organización de esclavos, Fire Phoenix Group, vive aquí. Sin embargo, GUCE prefirió llamarlo 6.300 millones. El agua divina de LAC, valorada en 6.300 millones de unidades Unyuan, fue utilizada por él para cultivar algunas plantas que no eran tan buenas como Mojumbine. Fue simplemente un desperdicio de recursos naturales. GUCE sintió que era necesario salvar el agua desperdiciada de LAC. El grupo de asteroides Vine es un grupo de cuerpos celestes que orbitan alrededor de una estrella. Está formado por un total de 209 asteroides. El más pequeño tiene solo 1,2 kilómetros de diámetro y el más grande tiene 898 kilómetros de diámetro. Rimuru, simplemente entra, ordenó GUCE. Está bien, maestro, respondió Rimuru felizmente. So, la nave espacial Aswest es una nave espacial clase F9 y es producida por Virtual Universe Company. Parece una espada afilada. Acelera varias veces y corta fácilmente estos asteroides modificados. Pronto, GUCE encontró el objetivo de su viaje. AUGE Cuando la nave espacial Astasseler aceleró instantáneamente, la nave espacial de color púrpura oscuro con forma de espada en la distancia se cortó en dos pedazos. ¿Quién eres? Una figura escapó de la nave espacial rota, era el señor del reino de los 6.300 millones, Pansy. Simplemente iré, GUCE le indicó a Ian que estaba a su lado que se sentara. ¡Guau! Ocho colores de llamas cubrieron el cuerpo de GUCE y el aura de GUCE aumentaba constantemente. 256 veces el poder del señor del reino explota. Con un poder comparable a la inmortalidad, Pansy quedó atrapada en un instante. Dios inmortal. Al ver a GUCE así, Panonce renunció a la resistencia. Señor, sálvame la vida, tengo cierta amistad con el séptimo príncipe. Panonce intentó sacar a sus partidarios para reprimir a GUCE. ¿Séptimo príncipe? GUCE negó levemente con la cabeza. Solo vino aquí para conseguir el agua divina de Lak y no quería prestar atención a las cosas a espaldas de Pansy. Dejemos que Luofeng se ocupe de esas cosas en el futuro. ¿O tal vez GUCE se encargará de la tarea de maximizar los puntos emitidos por Virtual Universe Company? Pansy todavía estaba luchando y soltó la hierba de vid de hierro y la flor de caracol en el anillo mundial. Estas dos plantas habían alcanzado el noveno nivel del nivel maestro del reino, tratando de retrasar a GUCE por un tiempo para que pudiera escapar. GUCE giró su mano y la espada binguanga apareció en su mano. Ajá. GUCE mató las dos plantas con una facilidad que era más fácil que arrancar una mala hierba. Casualmente mató a Pansy y dispersó las llamas en su cuerpo. GUCE rebuscó en el anillo mundial de Pansy y pronto encontró una ficha de apariencia ordinaria. Después de borrar la marca espiritual, el poder mental de GUCE penetró profundamente en él. El mundo dentro de la ficha tiene un lago con un diámetro de más de 10 kilómetros. Esta es el agua divina de Lag con un valor de 6.300 millones de unidades de un yuan. Los recursos de cultivo para el cuarto infierno del Benfeng Nan Haubari ya están disponibles. Capítulo 120 GUCE va a vender Stasloctavan Waters. No hay necesidad de preocuparse por la evolución de Star Eden Grass. Dano Robo Zero Ji ayudará a cuidarlo. De lo contrario, estos 6.300 millones de unidades de un yuan serán sólo una gota en el cubo. Próximo Durante casi 10 años, GUCE había estado sumergido en la cabina de nutrición y ascendió con éxito al noveno nivel del Señor del Dominio. Los recursos utilizados para cultivar el cuarto infierno de Benfeng Nan Haubari ya han sido enviados a la Tierra. GUCE sólo puede comenzar a practicar este método secreto de refinamiento corporal después de que salga de la cabina de nutrición. La cuarta prisión requiere tesoros por valor de miles de millones de puntos. La quinta prisión requiere puntos por valor de unos 20.000 millones. La sexta prisión, la séptima prisión. Si quieres llegar al séptimo infierno y poder usar la llama sagrada del agua y el cielo, el costo total no será menor que la evolución perfecta de Sandu Star Eden Grass al nivel inmortal. Una estimación conservadora requeriría cientos de miles de millones de puntos. Esto se debe a que el multiplicador genético de GUCE es alto, por lo que necesita más recursos que la gente común. En este sentido, los 100.000 millones de puntos de la montaña Tontian original a nivel de Señor Mundial son la mejor opción de GUCE. ¿Por qué no ha aparecido todavía la misión de punto más alto del nivel Señor del Dominio? GUCE se levantó de la cabina de nutrición, se secó el cuerpo y dijo con aburrimiento. En los últimos 10 años, Virtual Universe Company no le ha asignado una sola misión. Si no hay más misiones, planeará atravesar al Maestro del Reino. La hierba que come estrellas ya ha alcanzado el noveno nivel del nivel de Señor Mundial. El nivel de Domain Lord es una posición muy vergonzosa dentro de Virtual Universe Company. En comparación con lo anterior, no es tan fácil como el nivel de Señor Mundial comprender la ley, y en comparación con el nivel inferior, no es tan fácil como el nivel del universo que puede realizar tareas de cultivo. Maestro, con su fuerza actual, es comparable a los dioses inmortales ordinarios. Las tareas ordinarias no pueden ser difíciles para usted en absoluto. Supongo que Virtual Universe Company también tiene dolor de cabeza. Como deberíamos organizar las tareas para usted, provino la voz de Rimuru. El lado. GUCE no tuvo más remedio que sentarse desnudo en el sofá. En la mesa al lado del sofá hay muchos pequeños snacks de diferentes formas, pero todos tienen una cosa en común, la dulzura. E. Maestro, la misión está aquí, dijo de repente Rimuru emocionado. GUCE, que estaba comiendo, quedó atónito y entró directamente al universo virtual. Esta tarea es la tarea de mayor puntuación para los miembros del reino secreto original, nivel de Señor del Dominio. La recompensa básica por completar esta tarea es un millón de puntos. Recompensas adicionales. Si completa esta tarea, Virtual Universe Company otorgará puntos adicionales según el desempeño general de la tarea. Los puntos adicionales mínimos son cero y el máximo es 100 millones de puntos. En otras palabras, puedes conseguir hasta 101 millones de puntos. Advertir Esta misión es extremadamente peligrosa y existe una alta probabilidad de que haya bajas. Tendrás derecho a rechazarla. Si te niegas, la misión con los puntos más altos de dificultad normal será reprogramada. Contenido de esta tarea Después de una investigación detallada por parte de Virtual Universe Company, se confirmó que en el país del universo Ganbu, el primer banco del universo y la sucursal de Qianbu, había un inmortal de alto nivel llamado Hou Buyuhou que estaba esclavizado por el alma de los Zerg. En la superficie, Buyuhou es un príncipe de alto rango, pero de hecho, con la ayuda del método secreto de los Zerg, puede ser considerado como un rey reacio. Como una espina en la rama Qianbu de los Zerg, no ha hecho. Ningún cambio, por lo que no se trató. Cuando Su Alteza G.U.C.E. llegó al país del universo Qianbu y sirvió como enviado especial para la supervisión, Virtual Universe Company descubrió un rastro de teletransportación desde el Reino de Dios cerca de su residencia. Los asesinos organizados por la raza alienígena habían llegado. El Reino de Dios del Marqués Buyu Según el juicio sobre la fuerza de Su Alteza G.U.C.E. y el juicio de razas extranjeras, se puede predecir que aparecerán al menos varios reyes inmortales, o que un rey inmortal máximo vendrá a asesinar a Su Alteza G.U.C.E. Por tanto, el contenido de esta misión es la pesca. Mientras Su Alteza G.U.C.E. atraiga a las razas alienígenas, alguien naturalmente será responsable de tomar medidas para lidiar con ellas. Disposición detallada de las tareas Si la pesca tiene éxito, se considerará que Su Alteza G.U.C.E. ha completado la tarea básica y recibirá un millón de puntos. Retrasa a un rey inmortal hasta que llegue el rescate y serás recompensado con 100 millones de puntos. Retrasar a un inmortal feudal hasta que llegue el rescate te recompensará con entre 10 y 100 millones de puntos. Lucha frontalmente con un líder militar inmortal hasta que llegue el rescate y serás recompensado con entre 1 y 10 millones de puntos. Durante toda la ejecución de la misión, la transmisión sincronizada de la red del universo virtual debe mantenerse en todo momento. Todo lo que haga debe transmitirse simultáneamente. Sólo comprendiendo su progreso en detalle podrá finalmente ser juzgado sobre la finalización de la misión. Recursos disponibles Después de revisar cuidadosamente la tarea con los puntos más altos, G.U.C.E. se sintió impotente. Maestro, el rey Longjuan envió una solicitud de comunicación, recordó Rimuru. Conectado, dijo G.U.C.E. Al momento siguiente, apareció una escena dentro de una nave espacial frente a G.U.C.E. Uno estaba cubierto de escamas negras, con ojos de un blanco puro, dos cuernos afilados creciendo en su cabeza y una cola negra larga y gruesa en su espalda. Todo su cuerpo exudaba un aura oscura, tragándolo como un agujero negro. Tío Junior, casi estoy llegando a la Vía Láctea, dijo el rey Longjuan. Dame permiso para entrar. ¿De qué hermano y hermana mayor eres discípulo? Preguntó G.U.C.E. con curiosidad. Mi maestro es el venerable Lanzón, habló el rey Longjuan, mostrando sus colmillos. G.U.C.E. verificó la información proporcionada por Virtual Universe Company y tuvo cierta comprensión de la fuerza del rey Longjuan. El rey Longjuan es de una rama del Clan Dragón y parece tener alguna conexión con el Clan del Señor de Dragonwalk. Es poderoso por derecho propio y posee dos tesoros importantes. Su fuerza está al mismo nivel que el rey. Zeng Yan y el rey Tian Yu. Es discípulo del venerable Lanzón, se especializa en el método secreto evolución del agujero negro y no pertenece a la misma facción que el Aspiqueas Monument. Zeng Yan y el rey Longjuan, te he dado permiso para entrar a la galaxia, sonrió G.U.C.E. Hoy en día, Virtual Universe Company ha transformado toda la galaxia y se ha tendido una red de arrastre. Sin embargo, el nivel de protección más externo no es tan alto como el que se encuentra cerca de la Tierra. Todos los planetas vivos de la galaxia ahora están controlados por personas de Virtual Universe Company. De todos modos, eran propiedad de G.U.C.E., así que no importa. El rey Longjuan asintió, su expresión un poco solemne. Tío Máster, esta misión es extremadamente peligrosa. Entiendo que tienes la fuerza de un inmortal ordinario, pero cuando te enfrentas al rey inmortal, incluso si eres un príncipe, es inútil. Es posible que ni siquiera yo pueda sobrevivir a esta misión. G.U.C.E. miró al rey Longjuan y dijo reconfortante, sé todo esto, rey Longjuan, no se preocupe, Virtual Universe Company tiene otros respaldos. El rey Longjuan es el guardaespaldas personal de G.U.C.E. El líder del rey Noganbu puede considerarse un hombre de respaldo. ¿Qué es el rescate en la misión? Ese es el recurso definitivo de Virtual Universe Company. Tío Maestro, solo asegúrate. Al ver a G.U.C.E. así, el rey Longjuan también se relajó un poco. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.